¿Qué dijeron por ahí? Ya está. Ya está, entonces ahí vamos, a ver, compartir por acá pantallita, acá está la práctica, ya está. Ya, ya, entonces, ahí fijamos. Muy bien. Ya, entonces, el tema que vamos a ver ahorita, el primer punto para poder recordar, tiene que ver con la parte historia de la filosofía, ¿verdad? Tiene que ver con el saber y la actitud filosófica. Ya, entonces, en esto incluimos todo lo que corresponde a disciplinas. A ver, yo les pregunto, ya les voy a preguntar, voy a partir de una pregunta algo difícil para ver cómo van ustedes. A ver, esta famosa, como ustedes recuerdan, pertenece a Giorgias. Ah, Giorgias es un filósofo sofista, ¿verdad? Él es un sofista junto a Protahoras dentro del periodo antropológico de la filosofía griega en la Edad Antigua, ¿ya? Ah, entonces, la pregunta es, esa frase que es de tipo nihilista, ¿no? Nihilista, digo, porque acuérdate que el término nihil significa nada, ¿no? Entonces, él es el máximo representante del nihilismo, nihilismo, así sería, el nihilismo griego. Nihil sería acá, ¿no? Il dice, no, nihil. Ah, entonces, la pregunta es, la pregunta es, ahí es la IA, chicos, lo reemplazan a IA. Entonces, la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿a qué disciplina filosófica pertenece esa frase? O podríamos relacionarla con una disciplina filosófica específicamente. La frase nada existe. Esa frase será antropológica, será nociológica, epistemológica, ontológica, teodistea, frase estética, disciplina. Sebastián, mi pregunta fue disciplina filosófica. Nociológica. Nociológica. Ah, o sea, eso significa que la frase nada existe está vinculada al conocimiento. Nada existe, es como, ya, muy bien, es como decir, negar la realidad, ¿no? Nada existe, no hay, no hay ser. Es una negación, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Podríamos decir por acá, es una negación, es una negación del ser, ¿no? Y el ser, claro, es abordado por la ontología. Estamos negando la existencia de las cosas, la existencia de seres. Por ejemplo, cuando decimos Dios no existe, el alma no existe, el amor no existe, la solidaridad no existe, mi ex no existe, ¿no? Ya, entonces, de eso estamos hablando, ¿ya? Entonces, ya, disciplinas, ¿no? Son disciplinas filosóficas, ¿ya? A ver, sin mentir, dice. Ah, ya, porque sí existe, ¿no? Ya, entonces, más o menos así, ya, disciplinas, características de la filosofía. ¿Se acuerdan ustedes cuál de las características que hemos estudiado es la característica base y fundamento de la filosofía? ¿Se acuerdan ustedes qué disciplina? La de ser problemática, ¿ya? La problematización que tiene que ver con el planteamiento de preguntas, interrogantes, dudas, ¿no? Que se plantean. Ya, ahora, vamos con la primera pregunta, ¿no? Que es la parte introductoria, dice acá, la primera pregunta, entonces dice, para Platón, ¿ya? Para Platón, el punto de partida de la filosofía, punto de partida, en tanto que para Aristóteles. Acá tienes que aprenderte tres datos básicos. Platón, aprenderse a Aristóteles y aprenderse a, lo voy a anotar mejor a Platón, a Aristóteles en cuanto al tema de la filosofía, su origen, ¿no? Su origen, ¿cuál es ese motor, no? Que lleva a los hombres a filosofar y también de Karl Jasper, o sea, era un filósofo existencialista. En el caso de Platón, lo que lleva al hombre a filosofar es el asombro, ¿ya? En el caso de Aristóteles es la admiración. Y en el caso de Karl Jasper son las situaciones, situaciones límites. Entonces, ustedes están preguntando acá por Platón, que sería el asombro, y por Aristóteles, que sería la admiración. Asombro y admiración, ahí está. Origen, tema que me están evaluando, el origen de la filosofía. Y entonces, a esto se le llama, todo esto tiene que ver con el origen del filosofado, ¿ya? Ustedes saben quién fue el filósofo que dentro de la historia se dio el nombre de llamarse a sí mismo filósofo. Él dijo, yo soy filósofo, ¿se acuerdan ustedes? Pitágoras, y a la segura, ¿no? Muy bien, Sebastián, Xiomara, muy bien. Pitágoras de Zambos, ¿no? Él se presenta así, ¿no? Y dentro de la historia, pues, se le identifica como el que se llamó, ¿no? Ya, este, a sí mismo filósofo. Ya, los presocráticos, dice acá, los filósofos presocráticos, mira, dice, ellos ya, básicamente, en este tipo de pregunta, tendría que relacionar, ¿no? Por ejemplo, estudian integralmente al hombre, no, porque ellos se centran en el estudio del cosmo. ¿Te acuerdas tú? Los presocráticos, ya inicialmente, tienen que ver con los orígenes de la filosofía. Acuérdate que la filosofía griega tiene periodos, el cosmológico, antropológico y en los grandes sistemas. En este caso, ellos reflexionaron para poder, ¿qué marcarían ustedes ahí? Encontrar o hallar el principio ordenador de las cosas. Más claro, ese principio ordenador, claro, ustedes lo conocen como Arge. Llámese Arge, llámese Arche, que significa principio del cosmo, principio de todo lo existente. Chicos, tiene que ver con los orígenes de la filosofía. La actitud científica se caracteriza por ser, miren, nosotros acá en el libro del Sepúm trabajamos tres tipos de actitud. Hay una actitud que es de tipo espontánea, hay una actitud que es de tipo científica, ya, científica. Hay una actitud que es de tipo filosófica. Son tres tipos de actitudes. La actitud espontánea, o sea, este tipo de actitudes, chicos, que ustedes lo van a leer en el libro, tiene que ver con actitudes o predisposiciones para conocer el mundo. Por ejemplo, la actitud espontánea es conocer el mundo en forma natural, no requiere ningún tipo de esfuerzo mental, es ametódica, sistemática. La científica ya requiere preparación especial, ¿no? Es un tipo de conocimiento selectivo, orientado a conocer un determinado campo de la realidad. Y la filosófica es un tipo de actitud racional, también es de carácter problemático, como hemos visto hace ratito. Y en este caso me están preguntando por la actitud científica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor respuesta para ustedes en la pregunta tres? A ver, ¿qué dicen? Ahí si marcamos la alternativa C. A ver, ¿qué alternativa C? Tres y cuatro. Sistemática, fáctica, selectiva. Ahí está, ¿no? Claro, pero también acuérdate que fáctico, facto, facto significa hechos. Entonces, que la ciencia es fáctica, ¿no? O la ciencia es fáctica porque parte del estudio de los hechos. Muy bien, por ahí para ahora. El problema de la verdad es disciplina filosófica. Así como hay verdad y tienes que ponerte a pensar, por ejemplo, si te viene una pregunta, si es como existe la verdad, existe directamente a los problemas del, ¿qué dicen ustedes? Esa es la pregunta cuatro. Está asociado directamente a los problemas del, ¿qué dicen? Es el conocimiento, o sea, sería la nociología, no vayan a olvidar que un filósofo reconocido como el fundador de la nociología en la edad moderna es Emanuel Kant. Obra importantísima, Kant, solo para recordarles, porque estamos acá, crítica a la... Gracias. O sea, sí, 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 sí. Ya, me fui, creo que yo fui, yo pensé, igual, fue, fui yo, ¿no? Fue mi internet de repente, sí, ¿no, chicos? O de todos, de quien otra vez me reconecté. Bueno, ya continuamos entonces sin perder el tiempo, ¿ya? Bueno, lo importante es que estamos acá, y ahí roguemos que no se vaya la luz, nada más. Nada más, rovistado, así pues, como siempre. Ya, entonces, continuamos por acá, continuamos, ya. Entonces, la sociedad no cambia. Estábamos con esto de la dialéctica, la metafísica, ¿no? Entonces, para un dialéctico, para un dialéctico, la realidad cambia. Es que si usted se pone a observar, pues, todo está suplicitado al cambio, ¿no? Y cambia para el metafísico, la realidad, pero es un tipo de realidad, la realidad en esencia, en esencia la realidad no cambia. La realidad siempre es la misma, ¿correcto? Ya, entonces, por ejemplo, hablar de metafísica hace referencia a cuestiones abstractas, la esencia es abstracta, ¿ya? Y en este caso me está diciendo, o me están preguntando por la respuesta correcta, ¿qué sería? La realidad dice, no cambia. Por ejemplo, hay personas que tienen esta mentalidad, ¿no? Muy bien, por ahí, Adriana, que ha marcado la E, pero explicaba que hay personas que tienen esa mentalidad, esa mentalidad, por ejemplo, de que, o bien la sociedad, tras lo que estamos, por ejemplo, viviendo ahorita, ¿no? Con esta forma de manifestarse de la población peruana frente a las irregularidades o manejos indeseables por parte del gobierno. Pensamos que algo va a cambiar, en algo va a cambiar tras la marcha, ¿no? A eso me refiero. Pero hay otras personas que dicen, no, el Perú va a seguir siendo el mismo, así, las personas salgan a manifestarse, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Esa mentalidad es metafísica, pero si tú piensas en el cambio, el progreso, entonces hay una mentalidad de tipo dialéctica. Ya, hasta las personas, ¿ah? Solemos así expresarnos, por ejemplo, a tu enamorado, ¿no? No, tú no vas a cambiar, tú eres el mismo de siempre, le dices, ¿no? Eres metafísica. Y, por ejemplo, si tú dices, no, yo tengo confianza en ti, sé que más adelante serás otro tipo de persona, ya no me vas a celar, ya no vas a estar atrás mío, de repente, ¿no? Al tanto de lo que hago. Entonces, ah, tiene mentalidad dialéctica. Entonces, eso, o sea, se aplica, o sea, eso se aplica en nuestro diario de vivir, ¿ya? Muy bien, pero por lo menos fija eso, ¿no? Dialéctica, metafísica, dialéctica, metafísica. ¿Qué son? Métodos, métodos generales de la filosofía. ¿Cuál de las siguientes definiciones es la que corresponde a nociología? Mira, disciplinas filosóficas. ¿Cuál corresponde a nociología? Está muy fácil esta pregunta, tiene que ver con disciplina que estudia los fundamentos, ¿no? El conocimiento, el conocimiento de sus fundamentos. Eso. La primera, la A, ¿qué lo estudia la antropología filosófica? Habla del hombre. Muy bien, la B, la axiología, habla de los valores. Entonces, la C, el problema de la existencia de Dios, lo ve la teodicea, desde el punto de vista de la razón. La D, disciplina filosófica que estudia la moral, es la ética. Y la última ya sería, pues, la respuesta correcta. Muy bien, entramos acá, entonces, a conversar brevemente acerca de la filosofía durante la Edad Antigua. Ya, acuérdate que está como referencia, se toma como referencia Grecia. Ya, Grecia, siglo, siglo X a.C., ya, que corresponde cronológicamente. Bien, contigo, creo que hacemos esta, la 3 es la letra C y la 4 es la E. Ya, hija, ya, este, se desarrolla entre los 2.500 años a los 3.000 años, ya. 3.500 años a los 3.000 años antes de Cristo, ya, así cronológicamente. O sea, el inicio lo vamos a encontrar nosotros, lo vamos a encontrar dentro de la, dentro de la filosofía griega. Por eso es que de esta filosofía, de esta filosofía griega es que se suele hablar o mencionar los periodos, ¿no? Es de la base, la base, o sea, tiene que identificar. Así, más adelante también vas a encontrar periodos de la escolástica. Acá vas a encontrar periodos, pero de la filosofía griega dentro del periodo antiguo. ¿Cuáles son esos periodos jóvenes? En este periodo, seguido por el periodo antropológico, y tienes el otro periodo llamado periodo de los grandes, periodo de los grandes sistemas. Ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces, acá este, ustedes también tienen que saber, ¿no? Que el periodo cosmológico tiene sus respectivas escuelas, el antropológico. ¿Quiénes aparecen en el antropológico? O por acá, por ejemplo, empieza con Tales de Mileto, Tales, ¿no? Por acá, este, Ana, Simando, las escuelas. Por acá, este, Pitágoras, Pitágoras de Samos, ¿no? No, solamente por recordar algunos nombres, Demócrito, de Ardera. Por acá tenemos a los sofistas, ¿no? Sofista, ¿quién es el conocido sofista maestro de virtud? Tenemos a los sofistas, a ver, menciónenme a un sofista. ¿Qué dicen? A ver, sofista, por ejemplo, Protágoras, Georgias. Y tenemos la figura solitaria de Sócrates. Sócrates, por si acaso, es antisofista. Y por acá tenemos a Platón y tenemos también a Aristóteles, ¿no? Entonces, esos son puntos básicos que ustedes tienen que saber con respecto a los tres periodos, ¿sí? Porque son tres periodos de la filosofía griega. Ahora, acá sería, dice, ¿cuál no sería una característica del devenir de Heráclito? Heráclito de Feso. Hay dos puntos básicos, chicos, si ustedes han leído la historia, que tienen que tener en cuenta de este filósofo, de Heráclito de Feso. Dos puntos básicos. El primer punto, su arge, que es el fuego. Y el segundo punto tiene que ver con identificarlo como el padre de la dialéctica. Para él todo cambia, todo está en desarrollo, ya las cosas son y dejan de ser lo que son. Y la mejor respuesta, en este caso, ¿cuál sería? ¿Qué dicen ustedes? No corresponde, me está diciendo. Al devenir, o sea, la dialéctica de Heráclito, ¿qué sería acá? La inmutabilidad. Claro, muy bien, porque todo está sujeto a cambio. Siguiente. El movimiento y agolpamiento entre los átomos, según Demócrito, ¿a qué se debe? El devenir es el cambio. El devenir es aquello que se suscita, digamos, una situación tras otra situación. El cambio, el movimiento de las cosas, ¿ya? Se le llama teoría del devenir, o se le llama también la teoría del flujo, o dialéctica. Devenir, flujo, dialéctica. ¿Ya? Muy bien. Y por acá también tenemos, dice la pregunta número dos, el movimiento, ya, el movimiento y agolpamiento entre átomos, según Demócrito, ¿a qué se debe de que los átomos choquen entre sí? Más aún, haciendo referencia en el espacio, inicialmente, porque ellos son antiguos, pues tendríamos que ubicarnos en la época, no habían libros del origen del universo, no como ahora, se especula cantidad de cosas, o sea, es el pensamiento antiguo. Entonces, ellos imaginaban, o hasta cierto punto, pues, era una mezcla de imaginación con razón al mismo tiempo, en donde concebía, pues, la idea de que en el espacio los átomos, que son partículas infinitas de materia, chocan entre sí gracias, gracias al vacío, ¿no? Ese espacio que permite, ¿no? El movimiento de los átomos, sería la clave la letra E. No voy a olvidar que Demócrito es materialista, ya, así como Leucipo, que es el fundador de la escuela atomista, ya, entonces, por acá la escuela, aquí es el fundador, acabo de mencionarlo, de la escuela atomista, Leucipo, ya, fundador de Leucipo, y acá se encuentra también Demócrito, como representantes de la escuela atomista. Luego tienes el primer filósofo que dejó atrás el pensamiento mítico, lo mítico, para practicar el pensamiento racional, por eso dicen que la filosofía es logos, llámese logos, o razón, es el salto, dicen, ¿no? del pensamiento fantasioso a un pensamiento que exige pruebas y demostraciones. Dentro de la parte mitológica, por ejemplo, ahí podríamos mencionar las filosofías orientales, y con la razón ya para los griegos. En este caso, en la pregunta número 3, ¿cuál sería la mejor respuesta, chicos? La 3 la ve muy bien, muy bien, y esa es la respuesta, la respuesta correcta. Tales dice, ya, claro, el origen del mundo. ¿Y qué es el origen del mundo para Tales? ¿Quiere ser el origen del mundo para Tales? Tales dice, el agua, muy bien. Acto y potencia según Aristóteles. El acto y la potencia es una teoría aportada por Aristóteles, por si acaso, es una teoría que explica el problema del movimiento para Aristóteles en esos términos. Acto es lo que el ser es, potencia es lo que el ser será. El acto ya es la potencia hecha realidad universitario, pero en potencia, usted en potencia universitario. Lo que va a suceder acá es que esa potencia tiene que actualizarse cuando usted sea universitario. Ya no vamos a decir que siendo universitario, pues ya en tiempo actual usted va a decir que es potencia, no porque usted en acto ya es un universitario. Pero en el futuro usted es un profesional, no lo es. Ah, o sea que ser profesional vendría a ser la actualización de una potencia, potencia y acto, ¿no? Claro, así es. Pasamos entonces. Lleva mucho tiempo en potencia. ¿Cómo así, Carlitos? Llevo mucho tiempo. Ah, llevo, dice, mucho tiempo. No seas malo, pues tienes que actualizarte. Actualízate, actualízate. Así es, ya. ¿Acá cuál sería la clave entonces? ¿El cambio? Pues no, el cambio tiene que ver con la A, creo que me están dando la clave por ahí. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Ya, ¿cuál dice, cuál de las siguientes escuelas filosóficas fundamenta la moral en el placer? Acuérdate que, acuérdate que el placer, ¿no? ¿Cuál escuela? Ya, Edone. El término Edone significa placer. Ah, hay una escuela que se llama Edonismo. Se llama Edonismo o por su fundador Epicurequismo, porque justamente pone el placer, pues, ¿no? El placer como centro de su filosofía, ¿no? Al afirmar que el hombre alcanza la felicidad, pues, a través de satisfacer sus propios placeres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa sería la pregunta, la pregunta número, ah, la cinco. Entonces, ¿qué sería, qué sería en la cinco que dicen? Edonismo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos el término. Muy bien, sigan participando, por favor. Ya, borramos por acá, ya tomaron nota ahí de la clave. La pregunta número seis. Ya. La pregunta número seis. Dice, la siguiente pregunta dice, señale o señala la tesis del pensamiento de Heráclito. Heráclito de Feso. El pensamiento de Heráclito. A ver, vamos a ver si tiene que ver con el tema del movimiento del mundo, ya. Heráclito de Efeso. ¿Dónde está? Las cosas se mueven y cambian eternamente. Claro, muy bien, muy bien. Ese es Heráclito. No vayan a olvidar que el contrincante de Heráclito es Parménides. Parménides es el padre de la metafísica. Y diría, pues, que las cosas no cambian. En esencia son las mismas. Ya Parménides sería el padre de la metafísica. Y Heráclito es el padre de la metafísica. No vayas a olvidar también que en filosofía antigua tienes a Platón como fundador del idealismo, ya. De Platón su idealismo. Ah, en las cinco. En las cinco que quedamos que era la C. La C. Las cinco es la C. Ya, Platón su idealismo objetivo. No vayas a olvidar también en Platón el ignatismo. Teoría de las ideas innatas. No vayas a olvidar en Platón la reminiscencia. Reminiscencia. ¿Qué significa reminiscencia? Significa record. Significa recordar. Su llamada teoría del recuerdo. Ojo, escucha. Para Platón, para Platón, tú, cuando vienes al mundo, ya tu alma está unida a tu cuerpo, ¿verdad? Ya, y cuando tú vas desarrollando tus ideas, Platón no dice que tú, o sea, para él las ideas no es que te las enseñen. Tu maestra te enseñó, guau, la tabla de multiplicar, te enseñó a solucionar problemas matemáticos. No, no, no. De repente, tu profesora te enseñó teorías, leyes de la biología. No, 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 no. Acá nadie te enseña. El conocimiento para Platón está en el alma. El hombre nace con ideas. Por eso se llama ignatismo. Y que cuando el niño va creciendo y va, pues, ya desarrollando ciertas ideas o va manifestando ideas, no es porque le enseñaron, sino porque él está recordando las ideas que ya están en el alma, en la teoría de la reminiscencia. No se vayan a olvidar también que él es un exponente muy fuerte del racionalismo antiguo. Entonces, son algunos puntos que ustedes tienen que cuidar, porque acuérdate que para Platón la idea es todo. La idea, es un filósofo idealista, la idea, ¿no? Entonces, por acá subrayamos su idealismo. Y dentro de la filosofía, de la filosofía de la edad medieval, ya la primera pregunta dice, en su misión teórica, política y teórica, los padres de la iglesia tuvieron principalmente dos objetivos. Indicar cuáles son los objetivos de los padres de la iglesia. ¿Quién es el padre más importante de la iglesia? Es San Agustín. El padre, San Agustín, bueno, pertenece a la patrística, llamado también el doctor de la gracia, máximo representante de la patrística, doctor de la gracia, y también es el padre del cristiano, el padre del cristianismo, San Agustín. Chicos, uno de los máximos exponentes de la teoría espiritualista acerca del origen del hombre, la teoría creacionista, San Agustín. Es bien fideísta, San Agustín. ¿Y por qué es fideísta? Porque pone la fe antes que la razón, la fe. De ahí que dijo, si no creéis, no llegaréis a comprender, ¿no? San Agustín. Por cierto, por cierto, este filósofo, este filósofo llegaría a tener bastante influencia en quién influye más adelante. Influye en San Anselmo y también en San Buenaventura. O sea, ellos son agustinos. Ah, pero también hay alguien que en la edad antigua llegó a influir en San Agustín. ¿Quién llegó a influir en San Agustín? Llegó a influir Platón. O sea, significa que San Agustín es platónico. Es como si hablaras de un Platón cristiano, de un Platón cristiano. ¿Ya? Entonces, Platón, eso significa que San Anselmo y San Buenaventura también son platónicos. ¿Ya, chicos? Ahora, en este caso me están hablando de la patrística. Los padres buscaron, ante todo, defender la religión cristiana. Elaborar teorías que permitan defender el cristianismo. Ahí está. ¿Ya? Frente al ataque de los incrédulos, herejes, ¿no? Detractores de la iglesia. La clave sería la letra C. ¿Ya? ¿Qué sentencia resume mejor la actitud de San Agustín al defender su religión? ¿Cuál es la mejor sentencia? En la pregunta número dos, ¿qué dicen? A ver, ¿qué sentencia resume mejor la actitud de San Agustín? La dos la de, creo, para entender. Ah, claro, si no creéis, no llegaréis a comprender. Claro, si no creéis, no llegaréis a comprender. Muy bien. O sea, ahí noto claramente, en este tipo de frase, noto claramente el fideísmo. Creer es fe. Fe es sinónimo de creencia. Fe es sinónimo de convicción. De creer en aquello que no vemos, no percibimos a través de los sentidos, pero sabemos que existe. ¿Ya? Siguiente. La denominada, ojo, mira, la denominada prueba ontológica. La prueba ontológica es un aporte dentro de la escolástica que propone San Anselmo. Acuérdate que San Anselmo está considerado como el padre de la escolástica. Él es agustino, pero para poder hablar de la prueba ontológica, apela a un método de tipo a priori. O sea, que el hombre ya tiene en su mente ideas, ¿no? Las ideas no las tienes, no las obtienes por experiencia, acuérdate que es platónico. Y dentro de esas ideas está la idea de Dios. Por eso es que Dios existe como idea en la mente. Lo a priori ya está predeterminado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo confirma San Anselmo la existencia de Dios con el solo hecho de tener la idea de él? Tener la idea de él confirma que Dios existe. Es como si tú en tu mente ahorita tienes la idea de un helado de chocolate. Luego ese helado existe. Ponte de congreso. Luego el congreso existe. Más fácil, la idea del sol. El sol existe. Entonces, lo mismo sucede. Él dice, si tenemos la idea de algo, estaríamos también confirmando su existencia. Por lo tanto, si yo tengo la idea de Dios, eso significa que Dios debe de... Es parte de una demostración, pues chicos, ¿no? De repente usted puede refutarlo, pero era la forma en cómo él se vale del idealismo platónico para poder demostrar la existencia de Dios. Y esa idea, ¿no? Usted lo va a ver, está ahí, está en los libros. Dentro de la controversia de los universales, a estas alturas, ¿sabes qué es un universal en filosofía medieval? ¿Sabes qué es un universal en filosofía medieval? Los universales son ideas generales, ¿no? Ideas generales por ejemplo. Por ejemplo, una idea general, la idea de árbol. Idea general, la idea de mesa. Hay cantidad de mesas, pero la idea es una sola. Eso significa que el universal es algo abstracto. La pregunta es, si yo ya vengo al mundo con ideas, si las ideas son antes o después que las cosas. Por ejemplo, la casa en la que vives, la casa en la que vives, existe antes que tú vengas al mundo. Tú llegas al mundo en el que la casa ya está. Y te enseñan a llamar la casa. Entonces tú usas un conjunto de, o asimilas un conjunto de nombres que la misma sociedad, la familia te enseña para poder denominar a ciertos objetos que tienen características comunes. Llamamos casa, no sabemos a qué llamamos casa. Llamamos árbol, sabemos a qué llamamos árbol. Y la otra teoría, ese es el nominalismo. Y la otra teoría te dice que no. Que nosotros venimos al mundo ya con ideas, ¿no? Eso significa que la idea de casa es antes que la casa en sí. Por ejemplo, el albañil o el arquitecto, el constructor, bueno, los que participaron en la construcción de la casa, tuvieron que tener primero la idea de casa, ¿no? Para luego plasmarla materialmente. En este caso, vamos a encontrar acá, dice, el materialismo es un poquito difícil, o sea, va a priorizar las cosas, ¿no? Lo concreto antes que las ideas. Está presente en los nominalistas. Una pregunta bien difícil, esa pregunta creo que la vieron a San Marcos. Bien difícil es esa pregunta. Para que un alumno pueda responder la pregunta cuatro, tiene que analizar, tiene que relacionar, saber que el materialismo está relacionado al nominalismo y que el realismo está relacionado al idealismo. ¿Ya? O sea, es una pregunta bastante compleja, ¿ya? Muy bien, la pregunta cuatro, la pregunta cinco. La escolástica tiene como herencia en su estructura elementos de las filosofías. ¿Quiénes llegaron a influir en la escolástica? No te vayas a olvidar que uno es Platón, el otro, ¿quién es? Su discípulo a este Aristóteles, o sea, Platónico y Aristotélico. Ya hemos visto Platón y quien influye. Ahora me gustaría que me digas, durante la escolástica, Aristóteles en quien llega a influir. En Santo Tomás, en Santo Tomás de Aquino. Sí, ya, claro, muy bien, Paola, muy bien, me ganaste de escribir. Ya, siguiente, muy bien. Dice, este, o por ahí están que Sebastián, Luisito, muy bien, Paulita, ya. Dice, selecciona las tesis de San Agustín. Algunas ideas como para poder recordar, ya, por ejemplo, la primera idea dice, toda conducta se basa en los actos libres, sí, porque esto me está haciendo acordar, me está haciendo acordar al libre, al libre, ¿cómo se llama esa teoría? Libre albe, al libre albedrío, muy bien, ya. En la cuatro es la E, disculpen, se me fue, les había mencionado nominalistas, es la E, ya, sí, disculpen. Bien, ya, este, seguimos por acá, la, ya, el mundo se crea a partir de la nada por un acto libre, ya. Esto, esto, esto es, esto es ex nihilo, Dios cree el mundo de la nada, ya nihilo es nada, ya, pues, Dios cree el mundo de la nada. Dios capacita la mente del hombre sobre la verdad necesaria, ya, esto es iluminación, ya se le llama iluminación divina. El tiempo transcurre de manera lineal, no cíclica, también, y el alma se le llama traducionismo, por si acaso, ya traducionismo, ahí está. Y acá la concepción del tiempo, lineal, tiempo, pueden tomar notas de la respuesta acá, sería, sería todas, por lo visto, ¿no? Claro, la pregunta número seis sería la letra E, perfecto, filosofía moderna, ya tengo que seguir avanzando un poquito de cada punto, chicos. Entonces, la filosofía moderna, las dos corrientes que van a llenar el pensamiento moderno, sobre todo, ¿no? Sobre todo en el, en el siglo, en el siglo XVII, hay dos corrientes acá. Por un lado, vamos a encontrar al racionalismo, y por otro lado, vamos a encontrar al empirismo. Pregunto, ¿quién está considerado como el fundador del racionalismo durante la edad moderna? ¿Qué dice? Racionalismo, claro, muy bien, Renato Descartes. Muy bien, dentro del empirismo vamos a encontrar a, a John, muy bien, por acá Descartes, muy bien, Descartes con el cojito de Argosun, y John Luz. Son dos corrientes totalmente contrarias en la época. Ahí tengo otra pregunta. ¿Cuál es la disciplina filosófica que se desarrolla con fuerza durante la edad moderna? Teniendo como base que el racionalismo y el empirismo son corrientes que surgen en esta época, y que pues son contrarias, ¿no? Son contrarias, pero cuál es, claro, la nociología, muy bien, hablar de razón y hablar de sentidos, significa entrar al tema del conocimiento. Perfecto, muy bien, entonces por acá, filosofía moderna, Bacon, Bacon, ya, Bacon está considerado como el padre del método experimental. Estuvo de acuerdo con, se acuerdan ustedes acá, los que han marcado, se destruyen los perjuicios que hacen daño al hombre, se está refiriendo a acabar o destruir los, destruir los ídolos, tiene que ver con la teoría de los ídolos, que es un ídolo, los ídolos son ideas, ideas falsas. En realidad lo que hacía Bacon es atacar a los medievales, ¿no? Porque hablar de Dios, hablar del alma, hablar de la fe, para él está descalificado. Acuérdate que él es el padre del método experimental. Y los conocimientos se van a asumir, se van a asumir en la medida de que se contrastan con la experiencia, la observación, la experimentación. De no poder contrastarse con la experiencia, el conocimiento sería falso, la idea sería falsa, lo llama ídolos, ya, ídolos. Es como hoy en día, Mario Bunge llama a los conocimientos falsos, lo llama pseudociencias, ¿no? Entonces, en la época, pues, Bacon lo llama ídolos, ya. Siguiente, indique la alternativa que contenga una proposición correcta sobre la filosofía de David Hume, ya. Hume, el ateo. Uno de los conceptos muy centrales de Hume es la teoría de las impresiones, ya, chicos. Entonces, acá, justamente por ahí debe de estar, ¿no? Solo, claro, impresiones e ideas. Ahí está. La conciencia, dice por acá, no, esto de acá no, 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 es acá creo que se ha movido esta parte de acá. Ah, la clave, no, esto de acá no, esta es la E. Entonces, empieza desde acá. Entonces, ahí arrancamos. Dice, renovación cultural que se inicia en Italia y de allí se irradia al resto de Europa. Estaríamos hablando del re, del renacimiento. ¿Quién es el filósofo renacentista más importante? El renacimiento que se irradia fuertemente en Italia. Y es el, 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 no, el más, el más importante de los renacentistas es Jordano, Jordano Bruno. Y Bruno destaca con el pandeísmo, ¿ya? El pandeísmo de Bruno. Dios está en todas partes. Dios está en los cielos, en la tierra, animales, plantas, en las cosas. Dios está en todas partes, ¿ya? Siguiente, a ver, vamos a borrar por acá, la pregunta número cuatro. Y a la pregunta cuatro dice, en relación a John Luke es correcto, dice, mira lo que dice. En relación a John Luke es correcto. Ah, entonces, ¿cuál es la mejor respuesta acá, chicos, para ustedes que dicen? Racionalista no es, pues es empirista. Representante del idealismo subjetivo no es Berkley. ¿Criticó el empirismo? No, porque es empirista. ¿Cuál sería la cuatro? La de, la de, la de, la de. Claro, muy bien, rechazó el ignatismo. El hombre no nace con ideas. No, 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 para él la mente está en la raza, mente en blanco, ¿no? Venimos en blanco, vacíos, así como tu primer día en la pre, ¿no? No, sin ideas, ¿no? Entonces, solo la experiencia juega un papel muy importante, ¿no? En este, en estos términos, ¿ya? Ah, la pregunta tres era renacimiento. Disculpen, ahí ya se estaba explicando, no lo subrayé. El renacimiento, ¿ya? La, este, renovación cultural que se inicia en Italia y de ahí se irradia al resto de Europa, el renacimiento, ya está. Y la cuatro, acá sería el ignatismo. Cinco, según Leinies, constituyen elementos fundamentales de la realidad. ¿Leinies es un filósofo de qué línea? ¿Qué dicen? Leinies, es un filósofo del racionalismo. Ya uno de los conceptos centrales del Leinies son las llamadas mónadas. Y justamente lo iba a notar, pero ya veo qué es lo que te están preguntando, justamente eso. Muchos ilustrados en materia de religión, ¿qué asumieron? Veinte al alumno que responde esa pregunta. En materia de religión, dice ahí, ¿qué asumieron? A ver, muchos, este, ilustrados. La de, la de, la de, la de, haya muy bien el panteísmo. Dios en todas partes. Joaquín, esa versión que te suena religiosa, en verdad, pues, para los medievales como San Agustín. Si San Agustín hubiese vivido la época y hubiese escuchado a Jordano Bruno decir que Dios está en todas partes, o sea, hablar de un Dios mundano, un Dios que está en los cielos, en la tierra, en los animales, en las plantas, en las piedras, en todo. Debe ser dado una taquicardia a San Agustín, ¿no? Porque para San Agustín, ¿dónde está Dios? Dígalo, usted dígalo. ¿Dónde está Dios para San Agustín? Dígalo. En el alma, Dios está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Por eso es que San Agustín dijo, si quieres conocer a Dios, claro, muy bien, Carlitos. Si quieres conocer a Dios, primero desvaloriza el mundo. San Agustín encontraba incompatibilidad entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Puso al amor como centro también de su filosofía. De ahí que San Agustín dijo, dos amores fundan dos ciudades. ¿Eso dice? ¿Cómo? Desconéctate. ¿Eso dice? ¿Cómo así? Ah, por la D. Dos amores fundan dos ciudades. El amor a Dios termina en un desprecio a las cosas del mundo. Fundas la ciudad celestial. El amor al mundo termina en un egoísmo personal y en un desprecio a las cosas de Dios. Por lo tanto, fundas la ciudad terrenal. Dos amores fundan dos ciudades. Depende del amor que profeses, felices. ¿Ya? La filosofía contemporánea. A ver, vayamos viendo por acá la contemporánea. Ya, esta filosofía. Chicos, acá fíjense bastante en el tema del positivismo, el pragmatismo. ¿Ya? Acá, ah, el existencialismo es otra de las corrientes que también se suele evaluar. Acá vamos a subrayar. ¿Dónde está? Ya, voy a cerrar acá. El existencialismo tiene sus representantes, no son tan conocidos. Ellos son antropólogos, se dedican a filosofar bastante acerca de la existencia del hombre. Lógicamente, chicos, si la corriente se llama existencialismo, es porque se hace una filosofía de la existencia. Pero mi pregunta es la existencia de quién, la existencia de mi celular, la existencia de las cosas, la existencia de los animales, la existencia del universo. Eso es, si te estoy diciendo que son antropólogos, se entiende que van a filosofar acerca de la existencia del hombre, la existencia humana, la existencia del hombre. A eso se refiere. Entonces, ellos, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Heidegger que está considerado como el fundador. Él es el fundador del existencia delismo alemán. Él habla del análisis del existente humano. Bueno, ¿quién no analiza su existencia? Solo que suena terrible, ¿no? A ver, Heidegger, tesis, el análisis del existente humano. Uy, ¿qué será eso? No, no, eso significa que analiza su propia existencia. ¿Usted nunca lo ha hecho? Creo que todos en algún momento. Tienes acá a Jasper, tienes a Sartre, tienes a Marcelo como representantes del existencialismo. Uno de los puntos que tienes que cuidar de los existencialistas es que ellos tienen un enfoque de que el hombre, el hombre es un ser de carne, el hombre es un ser de carne y hueso, ¿ya? Es un ser singular, único, ya, único, irrepetible, ya, el hombre. Entonces, ¿qué características comunes van a tener, van a tener ellos, ya? Entre estas, justamente la pregunta número uno, se queda uno, ¿no? El hombre es su existencia, ahí está. Se queda la dos, algunos son ateos, otros son cristianos, por ejemplo, este, Heidegger es ateo, Jasper es cristiano, Sartre es ateo, y Marcel es cristiano. Eso es cierto, algunos, claro, está bien, ya. Y la cuatro, ya, a ver, ¿qué dice la cuatro? Reflexiona sobre el hombre, está, de concreto, individual, ahí está. Sería entonces la letra, siguiente, corriente, la corriente filosófica del positivismo, ojo, primera corriente que usted estudia en la contemporánea es el positivismo, ¿ya? Y uno de los puntos que ya yo me adelanto, a partir del enunciado que te voy a dar, tú vas a comenzar a relacionar, ¿ya? Mira, positivismo, claro, ¿no? Entonces, mira, el término positivo, positivo, deriva, ¿no? De positei, positei, no lo voy a anotar así, sino para que quede claro en ustedes, positivo, significa, y clarito, es todo, positivo, es todo, clarito para ustedes, es todo aquello, aquello que se observa. Ah, ya, ahora yo te digo, ¿Dios es observable? No. ¿El alma es observable? No. ¿Los valores se observan? No. ¿Ya? ¿La fe se observa? No. Entonces, ellos van a estar más preocupados por estudiar una realidad que se vea. Y esa realidad corresponde al campo de los fenómenos. Los fenómenos, los fenómenos, justamente ahí observables. Solo, lo único que vale son hechos o fenómenos que el hombre pueda tener acceso a ellos, conocerlos. Por eso es que su actitud de ellos, la actitud de los positivistas, no es una actitud religiosa, no es una actitud artística, moral, es una actitud científica, ya que la ciencia se atiene a los hechos. Repudiando, repudia a todo aquello que tenga que ver con la meta, la metafísica. Porque la metafísica, justamente, tiene que ver con cuestiones inobservables, lo que está más allá de lo físico, ellos van por la parte física. Entonces, que eso sea tu defensa. Si es así en la 2, dame la clave, directo, en la pregunta número 2. ¿Cuál sería la clave? La D, la D, la D. Perfecto. La observación y la E en eso se basan. La observación, ahí está, ¿ya ves? Siguiente dice, siguiente pregunta. Dice, son afirmaciones que corresponden al materialismo dialéctico. Afirmaciones que corresponden al materialismo dialéctico. En la pregunta número 3, ¿qué dice? De Marx, lógicamente, no olvidar que el marxismo o socialismo, como se llama, comprende el MD más el MH, que es MD, materialismo dialéctico, y el MH, el materialismo histórico. Acuérdate que la corriente es, el marxismo es una corriente materialista y al mismo tiempo, ya, es materialista y al mismo tiempo es una corriente de tipo económica, ¿ya? Y en este caso, tienes una idea de dialéctica, sabes, que está referida al cambio, al movimiento. Entonces, por ahí como que no vamos a sufrir mucho, ¿no? En la pregunta número 3, ¿ya? Entonces dice, todo lo que existe es materia y energía y movimiento, lógico, por eso es materia dialéctica, pues materia y movimiento, me dejo entender, ¿ya? La materia es eterna e infinita si nadie la ha creado, ni un dios siquiera, ellos son ateos, ¿ya? La materia es todo lo que existe y en sus inicios condicionada al espíritu, no, eso es idealismo, ¿ya? Y acá, la filosofía estudia las leyes más generales del mundo, sería la letra C, ¿correcto? El marxismo y el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Ya, pregunta número 4, dice, selecciona las corrientes, las corrientes filosóficas del siglo XIX, esto es para poder identificar, identificar, a ver, corriente. ¿Casita? Ahora vamos a ver, o la B dice, uy, cuando encuentro controversias, vamos a ver. El estructuralismo es siglo XX, entonces sería la B, muy bien, la B, historicismo-voluntarismo. ¿Quién es el máximo representante del voluntarismo? ¿Qué dicen? Del voluntarismo, Arthur Schopenhauer, y del historicismo, Dilte. Dilte, filósofo que declaró la muerte de Dios, no podíamos pasar por alto, ¿no?, a Nietzsche. Y con él, dice, los valores caducos, contrarios a la vida, basadas en el sentimentalismo blando, la mediocridad, dice ahí, ¿no? Muy bien, muy bien, Paulita, Nietzsche, o por ahí, Luis, que están participando, Nietzsche. Sí, acuérdate que la postura de Nietzsche en estos términos es anticristiana, ataca el cristianismo, sin que eso signifique afirmar que es ateo. Nadie dice que es ateo, es como usted, está en contra de la religión musulmana, pero no, eso no significa que eres ateo. Va a estar en contra de una religión, en este caso, no el cristianismo. Y uno de sus conceptos muy conocidos, ¿no?, defender el modelo de superhombre por su voluntad, voluntad de poder, de dominio, ¿no?, la voluntad de poder del superhombre que se impone y está por encima del hombre cristiano. Muy bien. Seis, la tesis nihilista de Nietzsche, nihilista, nihil nada, solo que es un nihilismo de tipo ontológico, la pregunta, perdón, es un nihilismo axiológico. Nihil, nihilismo de Nietzsche tiene que ver con negar, en este caso, los valores, los valores cristianos, ¿ya?, los valores del cristianismo. Entonces, desde ese punto de vista, sería la letra B, claro, ¿no?, ¿a qué se refiere negar los valores cristianos? O sea, como él ataca al cristianismo, tiene varios ataques al cristianismo, este, decir, pues, que no, no, no existe la idea de vida eterna, ¿no?, de la esperanza, ¿no?, en un mundo mejor. No, no existe la idea de la piedad, la misericordia, ¿no?, la idea de purgatorio, o sea, trata de desmoronar, ¿no?, acomodar lugar la concepción cristiana. La siguiente expresión, si me da satisfacción, tranquilidad, entonces creo, si Dios me da satisfacción, tranquilidad, entonces yo voy a creer en Él, ¿ya?, o sea, la satisfacción. Aquello que me proporcione algún tipo de beneficio, aquello que me sirva para algo, y en este caso lograr mi tranquilidad, tiene que ver con el pragmatismo. ¿A qué siglo pertenece la corriente pragmática? El pragmatismo es una corriente del siglo XX, es una corriente que se desarrolla en Estados Unidos, es una corriente estadounidense, y de todas las corrientes que ustedes estudian, es la única corriente que representa al continente americano, y es actualmente la ideología oficial de Estados Unidos, y el pragmatismo es una de las bases filosóficas del neoliberalismo actualmente, generando un tipo de pensamiento individualista, egoísta, materialista, ¿ya? Muy bien, pasamos a filosofía peruana, ya pasamos a filosofía peruana, algo breve nada más, ahí estamos, entonces dice por acá, bueno, la filosofía peruana es, ha visto ustedes, ustedes han visto, ¿no chicos?, y creo que lo hemos trabajado en el repaso que habíamos tenido la semana pasada, antes del examen, ustedes han visto cómo es bien evaluadito Augusto Salazar Bondi, ¿no? Ustedes han visto preguntas de Augusto Salazar, de Augusto Salazar Bondi en el examen, ¿no? Ya, a ver, entonces, por ejemplo, de él, de él, hay que fijar, de Augusto Salazar Bondi, su pesimismo con respecto a la originalidad o la autenticidad de una filosofía peruana y latinoamericana, o sea, él duda de eso, él dice, no, la filosofía en el Perú es un calco, la filosofía en el Perú es imitativa, es inauténtica, no hay filosofía propiamente dicha, o sea, esa actitud es la que él asume, reace, ¿no?, al admitir un pensamiento peruana y original, ¿no? Él reace eso, no existe eso para él, ¿ya? Entonces, acuérdate de Bondi, ¿ya?, el tema de la inautenticidad de la filosofía. Acá dice, considero que la filosofía no es una rama del saber, sino una actitud nacida de la conciencia que adquiere la humanidad de su humana contingencia. El término que me va a ayudar acá en este tipo de pregunta tiene que ver con contingencia. Nos está diciendo que el hombre es un ser, es un ser, mira, ahí está, porque te habla de humana contingencia, el hombre, pues, entonces traduzco en un lenguaje más simple, el hombre es un ser contingente. Ah, ya todavía no lo entendemos, ser contingente se refiere a ser mortal, ser mortal se refiere a ser temporal, ¿no? La mortalidad tiene que ver con la temporalidad, a no ser que tú te consideres un intemporal, un inmortal, un ser que no depende de nada, ni de nada, es autosuficiente y que vas a vivir eternamente. No lo creo. Entonces, ¿quién es el autor de esa tesis? Yo lo llamo el filósofo de la muerte. No me olvido de él, no lo llamo así, yo no me olvido de él. ¿Quién es? ¿Qué dicen ustedes? La A, muy bien, el máximo exponente de la filosofía católica en el Perú. Muy bien, Wagner de Rey. Siguiente pregunta. Según César Guardia Mayorga, de Mayorga, me van a fijar de Mayorga su marxismo, ¿ya? Él es marxista, marxismo no universi, perdón, él es universitario, ¿no? Porque él llegó a ser profesor de cátedra universitaria, ¿ya? Universitario. Ya, siendo así, dice, lo esencial del marxismo, por eso te dice, según Mayorga, lo esencial del marxismo, porque él es marxista, es lo que supone su filiación al pensamiento y comienzo a relacionar. Yo sé que está Marx de por medio, pero sé que todo marxista es dialéctico, es dialéctico. Y en este caso está asumiendo el materialismo dialéctico, ¿ya? De Marx. Acuérdate. A ver, ¿a quién se le considera el primer marxista de América? ¿Qué dicen ustedes? Es el primer marxista de América. María Tegui, muy bien, José Carlos, claro, muy bien, José Carlos. Ahora, si te dicen es el máximo representante del marxismo universitario, no vayas a marcar a María Tegui, porque María Tegui es marxista, pero María Tegui no fue profesor de habla universitaria. Te das cuenta, entonces es diferente, ah, me podría confundir, ¿no? En este caso es Mayorga, es lo esencial ahí. Según Deustua, ¿Deustua es de qué corriente, Deustua? Deustua, ¿se acuerdan ustedes? Deustua es del espiritualismo contra el positivismo. Todos los espiritualistas son antipositivistas. Y uno de los puntos ahí que usted va a conocer, ¿no? De él justamente tiene que ver sus temas favoritos, la estética, ¿no? El arte, la estética, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué marcaría? La B, ¿no? Ah, ya, se te dio tu internet, Larisa, el tuyo, ¿no? El tuyo, nosotros estamos acá todavía conectados. Ya, esa es una desventaja en el internet. Ya, rovistar, rovistar. Ya, entonces, en este caso sería esta otra idea, que se debe formar una élite conductora del país. Una élite conductora del país. Ya, ahí está. Según, dice, o son tesis de José, dice acá de José Carlos, de José Carlos Mariatey, ¿ya? De José Carlos Mariatey. Acuérdate de su marxismo, marxismo, marxismo. Mariatey, marxista, mayorga, marxista, ahí está. Mariatey, mayorga, ¿no? Que ahí lo hemos visto, son marxistas, materialistas. Ahí están, mamá, 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 ¿ya? Entonces, el caso de Mariatey, primer marxista de América. Ya, ese es un punto ahí. También, ¿no? La dos también es, porque él habla de una economía socialista, que se debe aplicar al país. Ya, ¿qué más? Y critica acá, ¿no? Las cinco y las seis. Siete. Ahí están que se adelantan por ahí. Ya, este, ¿no? Y la solución, liquidar el feudalismo, son todas. No habla de la escuela única, son todas en este caso, ¿ya? La pregunta es cinco. A ver, las cinco y las seis, la B. Uy, las cinco. Ah, ya estamos, está que se adelanta. Expresiones de Manuel Vicente Villarán. No te vas a olvidar que Manuel Vicente Villarán pertenece al popopositi, pertenece al positivismo peruano. Hay un positivismo francés, hay un positivismo peruano, positivismo europeo, positivismo en nuestro país. Y entre estos conceptos que ustedes van a encontrar en la pregunta número cinco, sería, a ver, por ahí me dijeron la cinco, la B, pero él te habla de las, como es positivista, te habla de que las esencias morales son ciencias positivas. Ese es uno, un poquito difícil de entenderlo. Este de acá también, tiene que ver justamente con la uno. Y la reforma educativa. Ahí de la uno, miren, miren chicos, entre uno, dos y tres de la pregunta cinco, el enunciado que más te podrían evaluar, y creo que lo he visto en la pregunta del examen, y también les han preguntado por Villarán, él es el padre de la educación técnica. Propone para el país un tipo de educación industrializada, donde el chico se le enseñe, ¿ya? Ah, ¿cómo? No, le contesté a la chica. ¿Cómo? Le contesté a la chica. Ay, las tildes. Mira, no, 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 no le contesté a la chica. Ay, 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 ay. Yo dije, ¿qué? Me está diciendo que no conteste. Ay, ya. Muy bien. Ya, entonces, y la cuatro, puedes poner paréntesis, a faltarle claro, ¿ya? La cuatro, eso, pues por eso, por eso es que todo lo que circula, los diálogos, comentarios, por este medio, se supedita una doble interpretación. Eso. Ya. La cuatro es de, claro, muy bien, ¿ah? Muy bien, Sebastián Iberico. La cinco es de 20. El alumno que me dice a quién pertenece a la cinco. La filosofía cristiana es la verdadera y clásica filosofía peregne. Es cristiano, defendió, ¿no? La postura del cristianismo agustino, básicamente. Es ese filósofo, la cinco, ya es la alternativa cinco acá. Es ese filósofo que primero fue positivista, luego se salió del positivismo, optó por la línea de Henry Barson, y luego terminó siendo agustino, es espiritualista. Víctor Andrés de la UN. Allá fue algo de la UN. ¡Claro! Muy bien, ¿ah? Muy bien, Sebastián, ¿ya? Ya estás bravo, ¿ah? Ya está. Entonces, la clave sería, en este caso, la letra A. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Por acá, la pregunta C, ya. Y por acá, la última, dice, de filosofía peruana. El filósofo que propone desechar, esa también ha venido en su momento, la tradición española. Son críticos, ¿no? Ellos, los que critican todo lo que es España, chicos, todos los que critican que la corona española, que este tema no era tradición, el pasado colonial, todos ellos son positivistas. Ahora, ¿quiénes están dentro de ese positivismo? Está González Prada, Jorge Polar, Manuel Vicente Villarán, Javier Prado Garteche. Con ellos, tendría que jugar mis alternativas con ellos, que son positivistas. Los espiritualistas, no. Los contrarios a los positivistas son los que van a defender a la corona española. Van a estar a favor de la religión católica, a favor del maltrato a la clase indígena, porque no son racistas, a favor de la metafísica, porque son antipositivistas. En este caso sería, claro, muy bien, Javier Prado, Javier Prado Garteche. Ahí está, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a borrar y entramos a las preguntas vinculadas a la nociología. Ya, disciplinas filosóficas, brevemente, revisamos por acá. Algunas de las disciplinas, ¿qué dice por acá? Ya. Acá, acá es donde ustedes tienen ese reto de aprender las posturas nociológicas, ese epicismo. Por eso es que las alternativas van a estar en base a eso, cliticismo, es el epicismo, ya. Entonces, dice por acá, los conocimientos se van perfeccionando, los conocimientos se van perfeccionando, dice por acá, a través del tiempo, o sea, que no hay nada absoluto, ¿no? O sea, no es absoluto, no es que un conocimiento se dé y se mantenga por los siglos de los siglos. No, 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 el conocimiento se perfecciona y eso tiene que ver con la ciencia, muchísimo, ¿no? Esto evidencia que los conocimientos han sido validados para una determinada época. Ah, si no son absolutos, van a ser relativos. Muy bien. El relativismo, muy bien, por ahí, claro. Ya, el relativismo de Oswald Spender. Ahí está, ¿ya? Siguiente. En una clase de filosofía se discute sobre la posibilidad del conocimiento. Ah, ya. El problema que se está tratando acá es la posibilidad. Chicos, no vayan a olvidar que cuando se entra al campo de la nociología, lo que llena en el libro del Sepúm son justamente, en nociología, son los problemas. Son los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas de la posibilidad, la posibilidad del conocimiento. Tienes el problema del origen del conocimiento y tienes el problema de la esencia del conocimiento. Son tres problemas que ustedes tienen que conocer posibilidad, origen y esencia del conocimiento. Ya, en este caso me preguntan por la posibilidad. ¿Qué postura se encuentra en la posibilidad? Yo sé que está el dogmatismo, está el pragmatismo, criticismo, positivismo, está el escepticismo. Miren, ahí están las cinco posturas. Cinco, son seis. ¿Cuál falta? Pragmatismo, relativismo, ahí está. Subjetivismo. ¿Hagas el subjetivismo? No hay, acá están las seis posturas. Ya, entonces, dice, afirma que alguien me dice cómo se activa el audio, please, no se escucha nada. Ah, no se escucha. Ah, tú no me escuchas, Isabel. Ay, explíquenle a ver a Isabel por ahí, ¿no? Ya, los demás no hay problema, ¿no? Normal, si no ya estuvieran escribiendo. Ya, ya, entonces, en este caso, la verdad limitada al sujeto, mira, mira, es que si te atienes al análisis, si te atienes al análisis mismo de la idea que te están planteando en la pregunta, afirma que la verdad está limitada al hombre. Eso me suena a algo subjetivo. Otro alumno afirma que no es posible conocer la naturaleza de las cosas como que está limitando el conocimiento, ¿no? Sería el escepticismo. ¿Quién es el fundador del escepticismo? ¿Qué dicen del escepticismo? Y por acá, del subjetivismo. ¿Qué dicen del escepticismo? Es muy bien, pirrón de él. No vayan a marcar perrón, ¿no? Es pirrón con i, no con e. ¿Ya? Y el subjetivismo tenemos por acá, a pro, a protágoras. Chicos, claro, muy bien, protágoras. Ahí está. Chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí estamos, ¿no? Con eso, ¿ya? Listo. Si un, dice, si un alumno afirma que el elemento, esta pregunta vino en ingenierías, me acuerdo hace, uy, años, pero mira, está bien básica. Dice, si un alumno afirma que el elemento más importante en el acto del conocimiento es el objeto. O sea, te está resaltando la pregunta que lo más importante, ahí está la pregunta, dice, lo más importante, ¿qué es el objeto que yo voy a conocer? Entonces, si está resaltando, se entiende que, claro, el objetivismo. Una pregunta bien facilita que les vino a los chicos en pregunta de examen, miren ustedes. Claro, está dentro de la esencia del conocimiento, el objetivismo, ¿ya? Siguiente, dice, cuando no se requiere de la experiencia sensible y solo se apela a la razón para establecer su validez, nos referimos a qué tipo de conocimiento. Ahí cuando ya te hablan de la experiencia, de la razón, ya, no requiere, ya. Está preguntándote, o bien por un... A priori. Claro. O bien por un a priori, o bien por un conocimiento a poste, o bien por un conocimiento a posteriori. Lo a priori, lo a posteriori. Lo a priori es todo conocimiento que no depende de la... No depende de la experiencia. Si tú quieres ponerle los sentidos igual más claro, y el a posteriori es el que depende de la experiencia. Pregunta. A ver. ¿Cómo sé... ¿Cómo sé que en este ambiente en el que yo estoy ahorita hace calor? ¿Te consta? Yo les estoy diciendo, chicos, hace calor. De repente tengo... Estoy en un lugar donde hay un sistema de calefacción. Hace calor. Me voy a baslar... Me voy... Me estoy basando en la experiencia. Eso la razón no lo va a comprender. Porque usted no está acá. Entonces, cuando yo me va... Cuando yo les doy un conocimiento como este, hace calor, o por el contrario, hace frío, basándome en la experiencia, el conocimiento se llama a posteriori. Pero los conocimientos a priori no van a... Claro, no van a depender de la experiencia. Sino son netamente racionales. O sea, independientes de la experiencia. Va más con conocimientos de tipo matemáticos o expresiones que tienen cierta lógica. Por ejemplo, cuando mi hijito decía, mamá, el que pierde no gana, ¿Di? ¿Cómo que el que pierde no gana? Dime tú, ¿verdadero o falso? El que pierde no gana. ¿Y cómo sabes? Porque se apela a la razón, pues eso no tiene que ver con la experiencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, en este caso, la respuesta correcta me... Ya tienen una clave, ustedes, ya la sé. Racionalistas y empiristas, mira, otra vez, ¿en qué? O sea, los racionalistas hablan de la razón, los empiristas hablan de la experiencia. Pero, ¿qué debaten? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Claro, origen y origen. Pero no dice origen. Lo mismo, fuente, muy bien, muy bien. Ya, Paola, muy bien. Ah, ya, ¿no? O sea, que están moscas ustedes. Muy bien, ¿ah? Ya, ya, sorprendida, sorprendida, muy bien. Ya, en el campo de la epistemología, ya en el campo de la epistemología, dice, la siguiente expresión, ya todo lo que tiene que ver con el tema ya de la, de la ciencia, ¿no? Ya con el tema de la ciencia, dice, cuando expresamos, ¿no? En este caso son ramas, se están preguntando ramas de la epistemología, ¿ya? Las ideas de la ciencia en términos, ya me está usando acá la palabra clave, matemáticos, o sea, la matemática usa su propio lenguaje, matemático, no hay ambigüedad, dice, ¿no? Ya, es una reflexión que se enmarca dentro de qué tipo de rama, hablando de términos, el uso del lenguaje, o términos de cada ciencia, tiene que ver con semántica, ¿ok? Creo que están subrayadas ahí, ¿no? Semántica, guau, y me olvidado de retirar el color. Y ahí acá también, ¿no? Cuando hablamos de las ciencias que describen llamados procesos sociales, son culturales, pero acá te agrego, como para reforzar ese lado, las ciencias básicamente que ustedes estudian son formales y el otro grupo pertenece a las ciencias fácticas, ¿ya? Es algo que saber, es algo que saber según Mario Bunge, ¿no? Las ciencias formales hace referencia justamente a dos, ¿no? Que es la lógica y la matemática, ¿ya? La lógica y la matemática. Y las ciencias fácticas, ahí tienes que tener cuidado, porque las ciencias fácticas se van a subdividir, ¿alguien sabe brevemente cómo están subdivididas las ciencias, las ciencias fácticas? La subdivisión de las ciencias fácticas, ¿sí, no? Si nos acordamos. Tenemos por acá... Ciencias naturales y sociales. Claro, muy bien, las ciencias naturales, y por otro lado tenemos las ciencias sociales. Te están preguntando por las ciencias sociales, ¿ya? Estas son llamadas culturales o se les llama también ciencias humanistas. En las ciencias naturales ya tenemos a la física, ¿no? Por acá la química, la biología. O en el caso de las ciencias sociales, ya ahí pues tendríamos a la historia, ¿no? La historia, la economía, ¿no? La psicología, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces en este caso sería la letra A. Funciona de la ciencia. Si me preguntan por funciones, ¿no? Esto ya estaría vinculado al quehacer de la ciencia, ahí está la respuesta, ya, pero, pero, observa que la uno plantea, no, especulativa es la filosofía, la ciencia no, por si acaso, quédate con eso. Una característica de la filosofía es ser especulativa, ¿ya? La tres, formula hipótesis. Cualquiera se equivoca, dice, ¡ay, ya esta es! Sí, pero mira lo que dice, sobre problemas metafísicos. No, pues, ¿cómo va a ser la ciencia? Va a plantear hipótesis metafísicas. Un distractor, ¿verdad? Selecciona a los enunciados que caracterizan a los axiomas, categorías científicas. No marco las cinco. Ya estoy marcando ahí, ¿por qué? Quiero que ustedes me digan, a ver, ¿por qué? Permite explicar completamente la realidad. Sí sé que los axiomas son premisas básicas, enunciados que no necesitan ser demostrados, ¿ya? Es todo lo que dice ahí, por ejemplo, una suma matemática es un axioma. No, dos más dos es cuatro, es un axioma. Pero acá te dice, ¿qué es aquello que permite explicar completamente la realidad? Es una teoría. La teoría es el punto de culminación de una investigación. ¿Y cuál es el punto de inicio? Son los principios. Ejemplo de hipótesis. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las hipótesis? Chicos, ¿saben ustedes con qué otro nombre se le conoce a las hipótesis? A las hipótesis también se le conoce como hipótesis o conjeturas o presupuestos acerca de algo. Una hipótesis viene a ser una solución al problema de investigación. Por ejemplo, acá en la alternativa uno, si existe, dice, sobreprotección, entonces se producirá inseguridad. La inseguridad es un problema. Y la hipótesis se está manejando en términos de que posiblemente sea la sobreprotección lo que esté generando inseguridad. Ahora acá, los adolescentes desertan debido a sus bajos recursos económicos. La deserción es un problema. Y acá se está tratando de explicar de que posiblemente los bajos recursos sean responsables de que los alumnos deserten. Por lo tanto, la clave está, ¿no? Uno y dos, solamente te estoy explicando. Ya, ya que se me han ido ahí las claves, ¿no? O sea, realmente en epistemología. Ya, y la seis dice, ¿cuáles son las características de las ciencias factuales? ¿Qué dicen ustedes? Las ciencias fácticas. Ahí está, ¿no? Tres, dos, uno. Ya, entonces, ahí la pasamos. Ya, entonces, y entramos a preguntas de antropología filosófica. Mi hijos, a ver, acá, el tema, una de las clásicas de antropología tiene que ver con el problema acerca del origen, el origen del nombre, ¿no? Y una de las respuestas la vamos a encontrar en el creacionismo. ¿Con qué otro nombre se le conoce la teoría creacionista? Apréndetelo de la forma más difícil, porque lo fácil siempre va a ser fácil y siempre lo vas a saber. Se le llama fijismo o idealismo, ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces, el creacionismo, ¿no? Dios crea el mundo. Acá entra el ex nihilo de San Agustín, ¿no? Dios crea el mundo de la nada. Él es el máximo exponente de esta teoría. Ya, entonces, en este caso, en este caso, el creacionismo rivaliza con el evolucionismo porque la segunda propuesta, la segunda, o sea, el evolucionismo, ¿no? La B, claro, muy bien, Sebastián, muestra la falsedad de la mitología sobre el origen del hombre. La falsedad, porque se están preguntando por el evolucionismo, pues, clásico, ¿no? Están en contra de la teoría creacionista. Por la antropobiología se conoce al hombre su. Acuérdate que la biología estudia la parte concreta del ser humano, ¿ya? Que es diferente a la antropología social. Por eso es que, en el caso de la pregunta número dos, se queda, el aspecto espiritual no lo va a ver la biología. Lo concreto, sí. La evolución también, forma también, ¿no? Claro, sería la letra A, muy bien, la letra D. La concepción estructuralista. ¿Quién está como exponente? ¿Quién es el padre del estructuralismo? Es Levi Strauss, ¿verdad? Levi Strauss. Y otro representante muy importante del estructuralismo, un exponente importante, es Michel Foucault, ¿ya? Y en este caso tiene como fundamento principal el, en el caso de la pregunta número tres, al positivismo. Ya es para vincular ahí nada más corrientes. Marxismo. El ser humano debe ser. Para Marx. ¿Cómo debe ser el ser humano? ¿Qué dicen ustedes? No creo que sea la cinco, porque Marx es ateo. Desde ahí cuidas, eliminas. Voy eliminando esta, voy eliminando esta. Pero sí sé que es trabajador. Mira, la dos me va a defender. Voy a eliminar la tres, entonces, porque no está la dos. Ah, entonces te das cuenta en la pregunta número cuatro, la letra A. Ah, muy bien. Venerable, esta cuatro y cinco, déjalo para el hombre cristiano, ¿ya? Y luego me preguntan por el hombre cristiano. Se caracteriza por ser. Yo sé que histórico y social es Marx, el hombre marxista. Yo no puedo marcar la uno y la dos. O sea, se va uno y dos, uno y dos, ¿ya? Pero sí sé, me están preguntando, claro, es el marxista. Entonces, es revolucionario, es el hombre marxista también. Sería solamente tres y cuatro, ¿ya ves? Muy bien, la letra C sería en este caso, tres y cuatro. La variación de nuestra valoración nos indica que los valores, a ver chicos, los valores, cuando varían, la variación, dicen, de nuestra valoración, ¿ya? En este caso, tendrías que recordar brevemente, cuando me hablan de valores, de valores brevemente, las características que pueden evaluarme, ¿no? Característica, por ejemplo, los valores son objetivos, los valores son polares. ¿Qué más decimos acerca de los valores? Los valores son dependientes. ¿Qué más? Tienen jerarquía, rango, ¿no? Se le llama rango, rango, jerarquía. Están jerarquizados, entonces, rango, jerarquía. ¿Qué más? Me falta una característica y tienen también grado, y esta es la que me están evaluando. Los valores tienen grado. Son las características que usted va a encontrar en torno a los valores, ¿ya? Y acá, pues, grado, por ejemplo, la flor es bella, para otra persona es muy bella, para otro es excesivamente bella. O yo puedo decirle, soy una profesora muy honesta con mis alumnos, pero más honesta soy con mis amigas, y mucho más honesta soy con mi familia. Entonces, aplico lo que se llama el grado, ¿ya? Pregunta siguiente, la última de filos, ¿ya? Manifestar que el hombre posee una conciencia valorativa, se refiere a que este, conciencia valorativa, dicen bien ustedes, ¿ah? Tiene que ver con temas de axiología. Una conciencia valorativa es la pregunta número 7. Casita. Claro, muy bien. Estar a favor o en contra, muy bien, de los valores, ya, muy bien. O de los objetos, en este caso, ya está. Estar a favor o en contra de los objetos que captan. Ese es tener conciencia valorativa, ¿ya, chicos? Lo demás tiene que ver con cuestiones del conocimiento, mira, a ver, conocimiento, conocimiento. Acá, no está a favor falso, porque sabemos que es al contrario. Neutra tampoco, eso ya no sería algo valorativo. Entonces, muy bien, sería la letra C. Ya, pasamos al tema de los derechos, de los derechos humanos, ya, un tema. Ah, las 6, ¿qué era? Uy, las 6, a ver, por acá. Era la C, pueden graduarse, ¿ya? Muy bien, Lorena. Ya, ahora acá, ya seguimos. Por favor, manténgase despiertos, no estén, este, no, por ahí distrayéndose, chicos. Es un esfuerzo lo que ustedes están haciendo. Veo que sí están participando, respondiendo. Ah, ¿quieres cenar? Este, mafer. ¿Y quién te lo impide? A las finales no te estoy viendo. Ah, hay personas que actúan por ética y por convicción, por ejemplo, ¿no? ¿Qué será, no? Y algo me late que estás cenando. Está cenando ella. Ya, muy bien. Ya está. Entonces, bueno, los derechos. Están cansados, se han ido a su caminata, a la plaza de armas, ¿no? Después de la, están acá ya después de la marcha, ¿no? Seguramente. Con Paquito. Ah, sí, yo he grabado, he hecho una grabación en vivo. Justo estuve por ahí, por la plaza de armas, cerca, por ahí. Y sí, se han ido por grabarlo. Así es. Qué emoción. Es muy emotivo, de verdad. Es muy emotivo ver y sentir, ¿no? Esa sensación, ¿no? De lucha, del pueblo, por tu país, ¿no? Ah, no lo he visto al profesor Roy. No lo he visto a él. Ya. Muy bien. Todo guapo ahí saliendo. Ah, tremendo son ustedes. Ya está. Entonces, que Hugo también, no lo puedo creer. Ya. Los derechos humanos. Ya. Ya, bueno, se me concentran, por favor. Qué barbaridad. Ya. Dice por acá, donde estamos, experiencia ya. Naturales. ¿Qué me están evaluando? Características de los derechos. Si hay una característica de los derechos, porque son naturales, me dicen por ahí la D. Voy a marcarlo así, ustedes me dan la clave la D. Entonces, la D dice, uno, ya inherente, superiores al poder político, ya te lo acepto, reconocidos por la Constitución. O sea, para que un derecho sea natural tiene que ser reconocido por la Constitución, ¿es condición necesaria? No, porque el derecho al ser natural nace como el hombre y no necesita el reconocimiento del Estado. Solo que el hombre a lo largo del tiempo lo que ha hecho es vulnerar el derecho ajeno. Y se ha visto como una necesidad su reconocimiento para poder garantizar el respeto a los derechos. Pero en verdad no debería, claro, la E es, perdón, la 5 es IUS positivismo. Y a ti te están preguntando por un enfoque IUS naturalista. Así es. Muy bien, la clave sería la letra A. Siguiente. Son derechos que tratan esencialmente de la libertad y participación de la vida política. Yo sé que esto tiene que ver con los derechos políticos, como dice ahí el nombre, ¿no? Y los derechos políticos serían derechos de primera generación. Salvo que te digan específicamente, y ahí serían derechos políticos, ¿ya? Acá normal, ¿cuáles son los derechos de primera generación? Los derechos de primera generación son los llamados derechos civiles y políticos. Los de segunda son los sociales, económicos y culturales. Los de tercera son los llamados solidarios o llamados también derechos colectivos, ¿ya? Ahí está. Muy bien, pregunta tres. Los derechos que se imponen al Estado, dice, el deber de abstenerse, de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos, ¿no? Mira por parte del ser humano, ya que están ahí esos derechos, y que el Estado debe solo limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, creando mecanismos, son los derechos de primera, los derechos que son con naturales al hombre, ¿ya? O sea, claro, la C, mira, la C, ¿ya? Muy bien, muy bien. Pregunta cuatro. Sobre la revocatoria, dice, sobre la... Ah, acá, esto también hay que tener bastante cuidado, la revocatoria, estos temitas ahí, referéndum, revocatoria, ¿ya? Podemos afirmar lo siguiente, ¿ya? La tres, habíamos dicho... A ver, ayudan ahí a su compañero que era la tres, la C, la tres era la C, la C. Ya, la revocatoria, dice acá, podemos afirmar. Primero, dime, ¿qué es la revocatoria? Profesor, la revocatoria es un derecho ciudadano. Ya me estás hablando algo general, tu competencia lo sabe. Competencia lo sabe. Revocatoria es un derecho, es un derecho de participación o control ciudadano. Derecho de control, un derecho de control ciudadano, claro. Así es. Y acá, a ver, dice en la revocatoria, vamos viendo, ¿ya? ¿Pueden ser revocados alcaldes distritales? Sí, chicos, en revocatoria se revoca las autoridades que son elegidas por el pueblo, pero, ojo, solo autoridades locales y regionales. Esto no aplica para autoridades a nivel nacional o del volumen central, ¿ya? Procede los dos años intermedios del mandato. Mira, ve, no había clave, si es que no lo considero, pero acá es tercer año. Tercer año de mandato, ha cambiado acá la ley. Y ya solo aquí está desactualizada la pregunta. Y se presenta una solicitud ante la ONG. O sea, casi quedaría uno, dos y tres, modificando la alternativa dos, porque luego ya no aplica lo que está la cuatro y la cinco, pues. No es un deber, es un derecho. Por lo tanto, sería la letra A. Correcto, ¿ya? Siguiente dice, se creyó con el fin de garantizar la libertad personal del individuo, ya, evitando arrestos y detenciones, arrestos y detenciones arbitrarias. Estamos hablando muy bien de la Carta Magna. Carta Magna, no se olviden en qué país se da en Inglaterra. Se da en Inglaterra en el año 1679. Inglaterra 1679. Chicos, ahí está, muy bien. 17 dice, en la madrugada del 18, en la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del servicio de inteligencia y de la dirección de inteligencia. A ver, también pequeño por ahí, todo latoso. Ya, bueno. Ya lo encerraron en el cuarto. Eso, pues, cómo extraño mis clases presenciales en las academias, ¿no? Sí, ahorita tengo que ir a un chanclazo a los tres, ay, que están por ahí. Lo han tenido abajo en el primer piso, pues, ¿no? Y, ay, qué paz trabajar así. Y luego, que tiene tres añitos, tres años, nueve meses. Y ahí, no, como que no, pues, está en toda la edad de la bulla, de estar molestando al hermano de diez años. Es un problema. Pero, bueno, yo sé que ustedes son comprensivos. A mí me gustaría ver que todos activen sus audios. A ver, cómo me gustaría saber, ¿qué escucho? A ver, ¿en qué ambiente están estudiando ustedes? A ver, eso, todos a la vez, activen sus audios. Ay, madrecita, madrecita. Claro, y antes ahorita, no, claro. Y antes ahorita este ambiente, ¿no? Que... Tranquilo. Ay, a ver. Voy a apagarlo, por favor. Hay que seguir. Algunos están en la marcha, creo. Ya está. Muy bien. Ya, listo, apagamos los audios. Entonces, dice, en la madrugada del 18 de julio, entonces, ya. Acá, ¿saben lo que pasa? Está haciéndonos recordar lo que se vivió, ¿no? En el año 92, del secuestro de los estudiantes de la cantuta, ¿no? Acá se atenta contra el tema de la libertad personal, atentar a la vida también, ¿no? Y tiene que ver con derechos civiles, ¿no, chicos? Claro, Merino no es su presidente. Dice, bueno, ya, civiles, básicamente. Ya está. En nuestro gobierno existen tres poderes. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ya, esta organización, ¿no? De poderes, ¿no? Así como está descentralizado, separado, por eso te dice independientes, en el pasado fue establecida por los derechos de, la Declaración de los Derechos de Virginia. Virginia, 1774, ¿no? 1774, el 12 de junio. Así es, la C, porque ustedes lo manejan por poderes. O sea, uno sabe que la palabra clave ahí es Virginia, separación de poderes, pero también Virginia defiende el derecho a la libertad política y el derecho a la insurrección contra la tiranía, lo que necesita el Perú hoy en día, ¿no? Así es, muy bien. ¿Ya? Siguiente, pregunta 7. Ya, familia. Entramos a familia y matrimonio. Unas preguntitas de este tema. A ver, ¿qué dicen? Familia y matricicidio. ¿Cuánto tiempo, chicos, se debe conocer a los testigos? A los testigos, que, claro, ¿no? De tu matrimonio, tres años, ¿no? Claro, eso también lo habrán leído, tienen que saber. Y si usted desea separarse, inicia una demanda de divorcio de su pareja, para que usted opte por esa situación de querer separarse, o sea, de disolver el matrimonio, este, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado desde que se da la celebración del matrimonio? Y sin hijos, sin hijos son dos años, muy bien, este, Maffer. Pero si es con hijos, lo han leído esa parte en los libros, con hijos son cuatro años, muy bien. Se duplica, se duplica, ¿no? Muy bien. ¿Una viuda puede casarse? ¿En qué habíamos quedado, se acuerdan? Las viudas. ¿La viuda puede casarse? A los 300 días, salvo que dé a luz, ¿no? Claro, ¿no? Si pide permiso, ¿cómo que si pide permiso al papá? ¿Cuál papá? ¿Ya? ¿Cuál papá? Pues jóvenes. La viuda tiene impedimento absoluto, ¿no? Pues, ah, al papa. Ah, ahí dice papá. Ay, no, está bien, porque ahí no dice papá. Ahí dice, yo he leído mal, ¿no? Permiso al papa. Ah, yo he leído mal, está bien. Entonces, ya, frío está debajo de la tierra y quiere permiso. Está frío. Ay, qué malo. Bueno, hay que seguirlo. Yo he leído mal, mira cómo es, ¿no? Ya, bueno. Es que yo ya estoy predispuesta a pensar que ustedes escriben mal el término, pues, por eso ya no me fijé, ¿no? En cómo está escrito. Ya, bueno. Ya me partí. Ya está. Entonces, ah, no, en el caso de la viuda, este, no, no, no. Seguramente el comentario fue por el tema religioso, ¿no? Es que acá en el tema nosotros enfocamos más en matrimonio civil, por si acaso. Ya, matrimonio civil. Ya. A ver, dice acá, vamos viendo, vamos atendiéndonos a la pregunta, ya. La preguntita dice acá. Es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres, mira lo que dice, de cuidar la perversión de los bienes de sus hijos menores de edad, la patria potestad. Ahora, sígueme en la secuencia de las preguntas, ya. Respóndeme verbalmente o escríbese. Ahí va. O sea, dentro de la patria potestad, ¿a quién le corresponde ejercerla? O sea, dentro de la patria... El matrimonio en sí sería, ¿no? El matrimonio. ¿Quién ejerce la patria potestad dentro de los padres? Los padres. Perfecto. ¿Qué pasa si los padres se separan, se divorcian o se invaliden el matrimonio? ¿Quién lo ejerce? La madre si es antes de los 10 años. Y ya después el hijo lo... O sea, ahí te estás confundiendo con el tema de la adopción de repente, decisión del juez, por ejemplo. Y la pregunta fue si es que ellos se separan, o sea, la madre. O sea, si que se separan la madre, no. Ahí, por ejemplo, dentro de lo que dice Sebastián, la decisión del juez. Atendiendo la edad del niño, el sexo del niño y las circunstancias. Son tres puntos que tiene que considerar ahí. ¿Y qué pasaría si es un hijo extramatrimonial? ¿A quién le corresponde la patria potestad? Ya, ya. Ya es un dato. ¿Ya? A ver. ¿Me podrían responder a la pregunta? ¿Y si es un hijo extramatrimonial? ¿A quién le corresponde? ¿A la madre? Bueno, ahí en los contenidos que nosotros trabajamos, se maneja la idea de que le corresponde al padre o la madre que lo ha reconocido, dice. Porque acuérdate que también se podría incurrir en el abandono, acuérdate. Existe esa posibilidad, ¿no? Es un tema también bastante complejo. Más que nada por la acción del padre o la madre. Ya, entonces, ahí se considera teóricamente al padre y la madre que lo han reconocido. Ahora, si es que ambos lo han reconocido, si es que ambos lo han reconocido, ya eso ya lo decide el juez, ¿no? Ahora, en el caso, dice, es que antes de los 10 años se va con la madre y después le dan a elegir a la madre. De verdad que no, 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 no he visto ese punto, este, mafer, ¿no? Esa situación de que antes de los 10 años, porque hay, como te digo, hay condiciones que el juez debe atender, básicamente, ¿no? Que es la edad del niño. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es una niña de 9, una niña, suponga, un recién nacido normal, la madre, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la madre, por ejemplo, tiene alguna demencia o la madre goza de mala reputación, se dedica a ese trabajo, a ese oficio antiguo? O sea, se tiene que atender, ¿no? Básicamente, las necesidades del niño y su seguridad. Yo creo que mi prima, a los 10 años, le dijeron, antes, tienes que irte con tu mamá y después de los 10 años le van a dar a elegir si irse con su papá o con su mamá. Ya, claro, este, pero mira, primera vez, ¿no? Que escuches a esa situación, de repente es una forma de conciliar, puede ser, ¿no? O sea, una forma de llegar a un acuerdo, ¿no? Puede haberse manejado de esa forma, claro, si es acuerdo, no, no, no hay problema, ¿sí? Aplicaría, pero como te digo, ¿no? Recién, primera vez que escucho eso, ¿ya? Ya, entonces lo manejamos así, ¿no? A decisión del juez, ¿ya? Porque ya han venido preguntas de ese tipo, ¿ya? Hija, claro, ¿no? Así es, lo gastan la plata en borracha. Bueno, ¿cómo será, cómo será? Y así, te dice, las causas de disolución absoluta en el matrimonio, ya en la pregunta número 2, ya sería, acá me están dando la clave la B, o sea, la injuria grave, por ejemplo, amenazas de muerte, la separación de hecho, ¿no? Que es un tipo de incomunicación corporal en la pareja, ¿ya? Por ejemplo, acá dice Luis, dice, yo tengo una amiga que un mes con su mamá y otro con su papá, es que es acuerdos, eso es este, ¿cómo le dicen? Una conciliación que hacen, ¿no? El padre y la madre, claro, acuerdo mutuo, ese es acuerdo mutuo, pues así sí, ¿ya? Entonces, por acá, sé muy bien, sería la B, siguiente. Constituyen causales que generan el felicimiento de la curatela. Solo dime, ¿a quiénes aplica la curatela? ¿A quiénes aplica la curatela, muchachos? La curatela aplica a personas mayores de 18 años, acá usted se puede acordar, ¿ya? Mayores de 18 años y que sean incapaz, o sea, declarados interdictos, ¿ya? Sí, muy bien, físico-mental, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando fenece, cuando acaba en la pregunta número 3, la respuesta correcta sería, sería, uno, sería por internamiento del incapaz, sería también muerte, no, muerte de los padres, no, porque estamos hablando de una persona mayor, sería acá declaración judicial cuando el juez declara sin efecto la interdicción, porque de repente el interdicto se restablece, se cura, ¿no? Y, o se vuelve capaz, y por condenas privativas es que va preso. Acuérdate que si la persona va presa, va preso, este, y hay bienes de promedio, o sea, habría otra persona que tiene que representarlo para que vele por sus bienes, ¿no? Ya que él está en un penal, ¿ya? Entonces, acá sería la D, ¿no? La D, ahí está, ¿no? Entonces, la D. Pregunta 4. La se ejerce conjuntamente con el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos, la representación legal de la patria potestad sería, en este caso, legal, ¿no? Así sería, legal, ¿ya? Casa. La adopción sería, a ver, acá hay una pregunta, en esta pregunta, la adopción sería una forma artificial. Acuérdate, me dice artificial, el niño adoptivo llama a los que adoptan, o sea, ¿cómo sería en este caso? A los adoptantes, ¿no? Los llama papá, mamá. Es más, el niño no sabe que es adoptado. No, 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 no lo sabe, ni en su partida de nacimiento figura, porque eso no figura, tu condición de hijo adoptado, así que tú, de repente, ni lo sabes. Uy, se me pasó. Bueno, entonces, ¿qué tipo, qué tipo, este, en este caso, sería artificial? Sería una patria, muy bien este Luis, una patria potestad, muy bien, claro, ¿ya? Muy bien. Constituida por la unión del varón y la mujer y sus descendientes, la familia, definitivamente, ¿no? La familia, así es una pregunta, esa y la familia, ¿ya? Seguimos por acá, a ver, para poder avanzar. Pregunta 6, 7, ¿ya? Dice, a esta pregunta, por ejemplo, la 7 vino en examen igualitita. Yo la tengo en banco también, y miren, ya ha sido esa pregunta evaluada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, así te acuerdas, hace 5 años creo que fue, este, Sebastián, ¿quién me está hablando, Carlos? Bueno, en este caso, en este caso, entonces, en original, ya, son tipos, ¿no? A ver, a ver, a ver, afines con sanguíneos. Los esposos, por ejemplo, ¿qué tipo de parentesco tienen? A ver, la pregunta 7, alternativa B. Los esposos, ¿qué tipo de parentesco tienen? Por afinidad, ¿no? Por afinidad. A ver, tú y tu papá, tú que eres adoptado y tu papá, ¿qué tipo de parentesco tienen? No, los esposos son afines, afines, pues, civil. Civil. Muy bien. ¿Tú y tu tatarabuelo? Con sanguíneo. Con sanguíneo. Con sanguíneo. ¿Tú y tu cuñado? Afinidad. Afinidad, muy bien. El vínculo que tienes, tú con el, serías, a ver, bueno, la situación es que eres adoptado, y si te digo tú con tu papá, con el papá de tu papá, sería tu abuelo. No tu abuelo, entonces igual, sería un parentesco civil. Todo lo que es civil es adopción, ¿ya? Civil es adopción. Ya, la 5 es la B, no se olviden, y la 6 es la D, la D. La 7, estamos con la 7, la B, la 8. Ahora, mira, unas situaciones que te pregunten, institución, que la patria potestad, o la adopción es un sistema artificial de patria potestad, y otra es institución supletoria, que suple o reemplaza, pero que no es una patria potestad. No es una patria potestad, sería la, muy bien, la tutela, ¿ya? Dentro del parentesco consanguíneo, dice, es, dice, dentro del parentesco consanguíneo, es la persona del cual descienden dos o más personas o parientes, dos o más personas parientes entre sí, en la pregunta 9. La pregunta 9 es, ¿se le llama aliente común? No, no, se le llama tronco común, y se asume, ¿no? O bien al padre o la madre, es el tronco común, así es, así es. El grado y línea que se establece entre el abuelo y su nieta, ¿se acuerdan ustedes? Ahí básicamente la línea recta te están preguntando, porque en primer grado habíamos quedado que en primer grado, ¿quiénes están en primer grado, chicos? El padre, el padre y el hijo, ¿no? En la línea recta. En segundo grado, ya, pues ahí está más fácil, porque es descendencia directa, ¿no? El abuelo más el nieto, claro, ¿no? En tercer grado habíamos quedado, en tercer grado, ¿quiénes están acá en tercer grado? El bisabuelo y el bisnieto. Y en el cuarto grado, ¿no? Esto siempre va a ser así, esto no va a cambiar, cuando les pregunten, por ejemplo, ahorita les planteo una pregunta, el tatarabuelo y el tatarabuelo, por ejemplo, les preguntan, ¿no? ¿Cuál es el grado, no? Y tendrían que preguntarte el grado que existe entre tú y el papá de tu papá. Segundo grado porque es tu abuelo, ¿no? Ah, claro, segundo, entonces, de acuerdo a esto, ¿no? De acuerdo a esto. Lo mismo sería, ¿no? En el futuro, ¿cuál es el grado que tendrías tú con los hijos de tus hijos? Igual, el segundo grado, porque serían tus nietos, ¿no? Línea recta, por supuesto. Entonces, en este caso, abuelo y nieto, ¿cuál sería la clave ahí? Muy bien, la pregunta normal. Ya, muy bien, la letra C, ¿no? Segundo grado, línea recta. Ya, entramos acá a unas preguntas vinculadas al tema de la CONCOVID, dicen por ahí, al tema de la Constitución. Ah, Estado y Constitución, algunas preguntitas también, por ahí, revisando. Ya, dice, ideas que guardan relación con la Constitución del 93. Ya sabes que esta Constitución es llamada neoliberal, ¿ya? En el año, el 31 de octubre de 1993, se ratifica esta Constitución mediante referéndum, por decisión del pueblo. ¿Fue aprobada por la Asamblea Constituyente? No, esto sucedió con la Constitución de 1979. ¿Es de carácter progresista y nacionalista? No, la de 1979, sí. ¿Tipo moderada, neoliberal? No, neoliberal sí, pero moderada no. Neoliberal sí, o sea, ahí no aplica, pues no sería una respuesta. Fue elaborada por el CCD, el llamado Congreso Constituyente Democrático, sí, que estuvo incluso integrado por 80 congresistas. Congresistas, ¿ya? Entonces, la clave sería muy bien, la letra D. Selecciona la proposición correcta sobre la Constitución de 1860. La de 1860, la de Ramón Castilla, ¿verdad? Esta Constitución de tipo... No podríamos decir al respecto... ¿Qué dicen? La promulgo, ahí está, no la de, justamente, no Ramón Castilla, ya está. Luego, ¿qué Constitución siguió a la del 60? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En 1860 fue seguida por la de 1867. Esta duró apenas unos cuantos meses y luego otra vez se impone la de 1960 hasta 1920. Hasta ahí pasarían cerca de 60 años, si es que te das cuenta. Pero no te olvides la de Mariano Ignacio Prado, que es la de 1867. Tienes la de 1860 de Ramón Castilla, la de Mariano Ignacio Prado, la de 1867, y la de Augusto Bernanindo Leguía, de Leguía, la de 1920. Constitución del 93 sería de qué tipo nuestra Constitución actualmente, ya. Ahora que todos quieren cambiar la Constitución política, es ratificada, ¿qué más? Es una Constitución fija, breve no es, y es escrita. O sea, acá, al parecer, no hay clave, sería uno, dos y cuatro. Sí, esa sería la clave, ya. No habría. Ahí está, mala pregunta. Siguiente. Pregunta número cuatro. Caracterizan a un régimen de excepción. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Estado de emergencia. Estamos, sí, porque todavía los horarios están restringidos, ¿no? En ciertas horas de la noche. Ya, entonces vivimos un estado de emergencia. Caracterizan, entonces, al régimen de excepción que puede ser estado de sitio o puede ser estado de emergencia. ¿Es decretado por el Ejecutivo? ¿El Ejecutivo lo decreta? ¿El estado de emergencia y el estado de sitio? Sí. ¿Su prórroga requiere la aprobación del presidente de la República? Depende. ¿El estado de emergencia? Sí. ¿El estado de sitio? No. ¿La prórroga depende del Congreso? Acuérdate. ¿No se suspenden las garantías de habeas corpus? En la pregunta. Ni una garantía se suspende, por si acaso. Ni una garantía se suspende. Y se aplica en un determinado tiempo. Y no con fines políticos. Acá lo que se busca es salvaguardar y proteger a la población, el territorio. Eso es algo más amplio. La clave sería la letra D. ¿Cuánto tiempo dura un estado de emergencia, hijos? 60 días máximo. Estado de sitio, 45 días. Ya por ahí me piden que explique, dicen, ¿no? Lo del examen. Pero no tengo las preguntas al alcance ahorita. Las tenía, las miro a través del Facebook, las preguntas yo. Cuando mis colegas lo publican. O la página, la pre, la pre, que también publica, ¿no? Sí, pues. Pero no hay problema, ¿no? De repente, si se da otra oportunidad, no voy a tratar de tenerlas a la mano. Ya, porque son varias, porque son varias preguntas, ¿no? Sí, sí las suben, las preguntas. Claro que las suben en la página, la pre, la pre. ¿Qué? ¿Están al tanto ellos de eso? Sí. ¿Ya? Ah, ya, no hay problema. Ya, si me hacen preguntas, profesora, mire, tengo esta pregunta, se la leo, ¿me puede dar una respuesta? Ya, no hay problema, chicos. Ya. Siguiente, me lees tu examen nada más. Ya, siguiente. Un caso, dice, un caso en el que se aplicaría el estado de emergencia, la pregunta número 5. ¿Qué dice? Estado de emergencia. Invasión fronteriza, no. Ese es estado de sitio. Guerra civil, estado de sitio. Guerra externa. Por ejemplo, hay una pregunta que les vino. ¿Esto les ha venido, chicos? Les ha venido, pero creo que hacían un recuerdo de la época del terrorismo, ¿no? En nuestro país. Ya, los terroristas usan armas. Ya hablamos de una guerra interna, prácticamente. Sí, es una guerra interna con los MRTistas, ¿no? Contra el estado. Entonces, guerra interna. Claro, es guerra interna. Sería un estado de sitio. Por supuesto, se escuchaba bastante estado de sitio. ¿Ya? Así es. Así es. Muy bien. En este caso sería por catástrofe natural. Así es. ¿Ya? La de muy bien. En el año 2007, como dice acá, en el año 2007, ya otra pregunta. En la ciudad de Pisco se suscitó un terremoto que dejó a la zona en condiciones muy ruinosas. Ruinas. Se declaró a la zona, ah, ya, estado de emergencia. De lo anterior podemos decir que el estado de emergencia, de acuerdo a esto, ya, a mí me están preguntando estado de emergencia, ya me están dando un caso nada más. En el futuro, por ejemplo, las preguntas van a estar vinculadas también a la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo, el estado de emergencia. Ya. Entonces, en este caso lo decreta el presidente en la pregunta número 6. Ya lo decreta el presidente. Se da en caso de catástrofes por este motivo, según el caso. Y las fuerzas del orden asumen el control del orden interno si es que el presidente así lo dispone. Por lo general es así. Por lo general es así, ¿ya? Pregunta, este, entonces la clave acá sería 1, 4 y 5 y la clave sería la letra C. Me hice una pregunta. Sí, claro. ¿El Congreso no tendría que aprobarlo? No. No. Al Congreso se le da cuenta. O sea, la Constitución menciona de que lo decreta el presidente con aprobación de los ministros, dando cuentas al Congreso. O sea, es como si se remitiera un documento, ¿no? El decreto al Congreso para que el Congreso esté al tanto de lo que está pasando, ¿no? Pero ya la decisión la toma el presidente de la República en estado de emergencia. ¿No ves cómo los congresistas criticaban al presidente por las medidas del estado de emergencia? ¿Y qué hacían al respecto? Nada. ¿Por qué es decisión del presidente? Al Congreso solo se le informa. ¿Me dejo entender? ¿Ya está? Ya está. Muy bien. Perfecto. Pregunta número 7. Sobre el presidente de la República, podemos afirmar lo siguiente. ¿Ya? Podemos afirmar lo siguiente. ¿Ya? ¿Designa al Contralor o lo propone? A ver, acá me dice, Miss, ¿perturbación del orden interno y guerras internas es lo mismo? No, porque el orden interno es, por ejemplo, si en estos momentos la marcha que se ha suscitado, bueno, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, comienzan ellos a pintar la plaza de armas, comienzan a botar basura de repente o a lanzar objetos a las tiendas. Eso sería alteración del orden interno. Una marcha que se decía pacífica y termina siendo violenta. Y eso no implica usar armas, ¿ah? No. Una guerra interna se implica el uso de armas, terroristas contra policías, por ejemplo, o contra gente del ejército en el BRAEN actualmente. Esa es guerra interna. Existe eso, por si acaso. No ha muerto recientemente un policía, un joven policía, en manos de terroristas. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, no lo designa, lo propone. La pregunta número 7. La 2 sería por acá. La 3. Su cargo se suspende por incapacidad. Mira, incapacidad temporal. El presidente de la República es una figura bastante polémica actualmente dentro de la constitución política. Hemos tenido nosotros dentro de la historia de nuestro país, bueno, por lo menos desde los años 90, contabilizando hasta la actualidad, un presidente que ha huido del país, Fujimori, por ejemplo, ¿no? Huyó, huyó, se fue. Hemos tenido un presidente que renuncia a su cargo, en el caso de Kuczynski, antes de que sea vacado por dignidad renuncia, sin darle el gusto a los congresistas de que voten a favor de su vacancia. Renuncia. Renuncia. Y hemos tenido el caso de un presidente vacado por el mismo Congreso de la República, el caso de Vizcarra, ¿no? Y eso está, pues, dentro de las condiciones que se dan, ¿no? En nuestra constitución política, para que un presidente tenga que dejar el cargo. Lo último que pudo haber pasado es que Alan García se haya suicidado siendo presidente, para tomar en cuenta muerte, la muerte, ¿no? Porque la muerte también, pero no fue así, él no era presidente, ¿no? Cuando se suicidó. Si no, hubiésemos tenido todo lo que dice la constitución política, ¿te das cuenta? ¿No? Sí, le gustan las armas. Ya, bueno, entonces, en la pregunta número 7 sería, y la 5 también, ya cumple, ya se cumplen las resoluciones, sería la letra D. Se autosuicidó. El autosuicidio, y lo mismo, ¿no? La chistosa eres, ¿no? Ya, ya está. Autosuicidó, dicen. Basta con que digas suicidio, ya es lo mismo. Ya, siguiente, dice, los organismos comprendidos, estas preguntas también, ¿no? De primer nivel, segundo nivel, dice, los organismos comprendidos dentro del primer nivel del Estado, del Estado peruano, ¿qué dicen ustedes? Primer nivel del Estado peruano, los poderes, ¿qué más entra por acá? El Ministerio Público, el sistema electoral, ¿no, chicos? Muy bien, la B, listo. Organismo, dice, el organismo que ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, y de aquellas que reciben depósitos del público. Ah, pero habla del control de empresas. En este caso sería la superintendencia de Banca y Seguros, así es, sería la letra E. Ya, su presidente es elegido por cinco años, lo designa el presidente de la República y lo ratifica la Comisión Permanente del Congreso de la República. ¿Ya? Muy bien. Durante el estado de emergencia se suspenden o se restringen el ejercicio de los siguientes derechos. Ah, esto es muy importante. Eso, por ejemplo, debería de evaluarse en el examen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Qué piensan? A ver, en la pregunta número 10, hijos. Esto debería de evaluarse porque estamos viviendo. La 10, la C. Ya, sí, está correcta. Es la letra C. Uno, libertad y seguridad personal. Se suspende. La libertad de expresión, no, porque si fuera así, la prensa no nos hubiese tenido al tanto de todo, detalle a detalle de todo lo que hemos vivido en la cuarentena, ¿sí o no? Entonces, no se suspende la libertad de expresión. Dice, mis, y si nos hacen guerra y empiezan a atacarnos, ¿qué haría el Perú o qué se pondría en acción? ¿Estado de sitio? ¿Estado de sitio? ¿Así es? Declaratoria de guerra o también ofensiva psicológica. ¿Así es? Es un estado de sitio. Todo lo que es bélico, uso de armas, amerita, lleva, incita a un este... En primer lugar mueres. Ah, no, me... Acá dice, en primer lugar moriremos. Se pasa, María Fernanda. Ya está. Entonces, y también por acá tienes las cinco, libertad de reunión. Las garantías no se suspenden, ah, corpus, no se te ocurra, no se te ocurra pensar que porque corpus, o sea, tú vas a relacionar corpus-libertad, ah, también se suspende. No, 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 las garantías no se suspenden ni bajo estado de sitio ni bajo estado de emergencia, porque justamente gracias a esas garantías es que la persona detenida puede recuperar su libertad. Si no, imagínate un peruano sin garantía, sin garantías constitucionales. Entonces, tendríamos una policía nacional, un juzgado que querían de nosotros lo que se les da en reverenda gano según su juicio. Entonces, las garantías no se suspenden durante un estado de emergencia y estado de sitio. La clave es la letra C. Y la pregunta número 11. Debido a la existencia de gobiernos locales y regionales con atribuciones y facultades administrativas, Ah, ya, tenemos 25 gobiernos regionales, ¿ya? Entonces, significa que hay una descentralización, sería la B. Perfecto. Dice, ¿cómo hubiera querido que usted, Miss, me enseñe señales cívicas porque la vida es tan cruel? Anderson. Ah, sí, seguramente, ¿no? Lástima que no pueda decir lo mismo. Uy, sorry, a veces soy fría. Ya, muy bien. Seguimos con la pregunta. Bueno, gracias, Anderson, por tus palabras, ¿no? Yo creo que más filosofía, ¿no? Más filosofía. Somos más filosofía, así es. Ya está. A martillazos te hacía entender la filosofía. Muy bien. Ya, siguiente pregunta. Ya está. A ver, por acá, por acá, por acá. Ya. A ver, organismos internacionales. Ha venido preguntas de organismos, chicos, OMS, no ha venido nada de esas cosas. ¿Cómo se llama esto? Convenios integracionistas. No, no, no. Nada de eso. Palazo, dice. Ya está. Martillazo había dicho. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, chicos, dice por acá, los temas, ¿ya? Estos temas que se tratan, calentamiento global, crisis financiera, pobreza extrema, se discuten. Ah, son temas de agenda. Eso te está diciendo. No, son temas de agenda. En el siguiente órgano de las Naciones Unidas, en la Asamblea, que se reúne cuántas veces al año en la Asamblea. Se reúne una vez al año, en el mes de septiembre. Ahora han tenido sus reuniones virtuales, por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, una reunión virtual, ¿no? En esta, por la época, ¿no? Que estamos viviendo. Así es. Hasta el presidente Vizcarra dio también su conferencia, su opinión vía Zoom. No sé qué plataforma habrán usado, pero hasta el presidente ha participado, imagínense, ¿no? Da más opción a la participación. Y ahora esto se va a quedar así. Ya descubrimos esta tecnología, ¿no? Y en adelante, pues, no va a haber excusa para los aprendizajes. Nada que no puedo, ¿no? Ya se programan nada más las clases, así es. Ya, pregunta dos. Siguiente por acá, dice, el organismo financiero internacional que ha sido fuertemente criticado. En la pregunta número dos, criticado, ya, pues, ¿no? Financiero, dice, se está refiriendo o bien al Banco Mundial o al Fondo Monetario. En este caso sería la letra E. ¿En qué año se crea el Fondo Monetario? En el año 1945. ¿Se crea con qué convenio? Con el convenio Renton, Renton-Walks, ya, en Estados Unidos, así es. Siguiente, organismo que nace en el año 1919. Mira, ponte a pensar, 1919, antes de la creación de las Naciones Unidas, ya. ¿En qué año se crean las Naciones Unidas? En el año 1945. Eso significa que en 1919 no había Naciones Unidas. No lo había. Pero ya existía un órgano, por lo tanto es un órgano antiguo, así lo vamos a llamar, es antiguo, es antecesor de las Naciones Unidas. Sería, no, la UNUD no. No, la UNUD es de 1867, ¿no? ¿Ya? Sí, pues, está que yo era el pequeño, se que pongo, apago el micrófono porque si no, ah, ya, se enteran ustedes, no me vayan a denunciar. Ya, sería en este caso la OIT, hijos. Ay, ya, normal, pero mi voz predomina más, ¿no? ¿Sí, normal? ¿Mi voz? ¿Sí, está bien? Por eso, ya. Entonces, maltrato infantil. Ya, entonces, la OIT, chicos, es acá, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Dónde tiene su sede? En Ginebra, ¿no? Ginebra. La ONU como un organismo más grande del mundo, me está diciendo que es el más grande, ya, nace frente a una imperiosa necesidad de velar por la paz. Acá es la paz. Es incluso, si usted lee los fines de las Naciones Unidas, el fin principal de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad en el mundo. Sí, en el mundo entero, ¿no, chicos? Así es. Ese es el fin principal, razón de ser y de existir de las Naciones Unidas, ¿ya? Seguimos por acá. Dice, ya, es una función, es una función de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Quién es el actual Secretario General de las Naciones Unidas? ¿Qué dicen? Me parece, ha venido una pregunta de secretarios, me parece, no sé, tengo una idea por acá en la mente. Pero bueno, el de las Naciones Unidas es Antonio Guterres, ¿ya? En este caso de la CAN te están preguntando por función, ¿no? Es una función, dice acá, función de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones. Todo lo que es secretarías, les dije en un repaso, todo lo que es secretarías es órganos que ejecutan. Por ejemplo, si los consejos o las asambleas toman acuerdos, la Secretaría vela por el cumplimiento de esos acuerdos. Si se acuerda, por ejemplo, a ver, estamos en asamblea, señores, acordemos una charla, una charla sobre defensa y protección de los derechos humanos. Nos invitamos a los países, a sus representantes de cada país. Listo. Toma nota el secretario y es el que se encarga de que se cumpla ese acuerdo. Es ejecutivo, por eso se le llama órgano ejecutivo. Y por eso la clave, la mejor respuesta es cumple, pues ahí está B, la letra B. Selecciona el enunciado correcto de la FAO. ¿Qué significa FAO? Sabiendo que su sede se encuentra en Roma. FAO. Apréndelo como feo, FAO. Organismo Internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. No se vayan a olvidar, ¿ya? Y acá vas a tener que relacionar, ¿ya? Entonces, ¿con cuál? Por ejemplo, mírame, la 1 es UNESCO, todo lo que es el campo de la educación, ¿sí o no? La 2 es la OMS, todo lo que es el campo de la salud. La C, esta es la OIT, ¿no? Ahí no hay problema del trabajo, del trabajo. La D es la ONUDI, todo lo que es desarrollo industrial. Y la E tiene que ver con la FAO. Ahí está. Entonces, la respuesta, sabiendo eso, claro, en el examen no te vas a poner a completar los datos de cada uno, pero buscas tu palabra clave, campesinado, tiene que ver con el tema de la agricultura. ¿Ya? Muy bien. Sistema de defensa. Constituyen, dice acá, organismos del primer nivel de ejecución de la defensa, en este caso sería de la defensa civil. Ya ejecutores, entran acá, por ejemplo, los comités, las oficinas, ya, son órganos ejecutores. Oficinas también entran por acá, o sea, sería 1, 4 y 5, ya, ejecutores, ya, de la defensa civil. ¿En qué año se cree la defensa civil en nuestro país? Se cree en el año 1972. Actualmente, actualmente se llama SINAGER, desde el año 2011. ¿Ya? O sea, actualmente, como sistema de defensa civil, en el 72, pero como sistema nacional de G, gestión, R, del riesgo, del desastre, de desastre, en el año 2011. Conceptualmente, se debería de estudiar así, como SINAGER, pero todavía no se evalúan como SINAGER, ya, por si acaso, hay un problema. Constituye un objetivo de la defensa civil, ¿qué dicen? Pregunta 2. Todo lo que es población, todo lo que tiene que ver con la concientización, en este caso, ¿no? Frente a la defensa civil. ¿Ya? A ver, seguimos por acá. No se vayan a dormir. Ya, pregunta número 2, 3. Ya, la 3. ¿Qué dicen sobre la 3? A ver, el Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿en qué año se crea? Por ahí creo que habíamos marcado, ¿no? Ahí ustedes pueden marcar, ¿ya? ¿En qué año se crea la pregunta? En el 72, y la defensa nacional en el 79. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Ya está. Constituyen enunciados que corresponden al Consejo de Defensa Nacional. Es el órgano máximo. Ahí también vas a encontrar la defensa nacional. Vas a encontrar defensa nacional. Y el órgano máximo de la defensa nacional o sistema de defensa nacional es el Consejo de Defensa Nacional. ¿Ya? Entonces, siendo así, chicos, siendo así, entonces, la pregunta 4. Este órgano se encarga de tomar decisiones. Es el más importante, acuérdate. Tú tienes que fijar en tu mente el Consejo de Seguridad Nacional o de Defensa Nacional. Lo mismo. Y participa, ¿qué dice acá? En la formulación de objetivos, claro. Y establece los objetivos. Al mismo tiempo, sería la letra D. No es un miembro del CODENA, o sea, no pertenece a este Consejo de Defensa Nacional, el jefe del SEDENA. ¿Ya? No, no, no pertenece. Ah, tampoco, acá hay doble clave, tampoco pertenece a la A. SEDENA significa Secretaría de Defensa Nacional, ya actualmente no hablamos de Secretaría de Defensa Nacional, hay doble clave ahí. La C dice organismos descentralizados, esto apréndetelo así, del INDECI, son las direcciones regionales de defensa civil, por si acaso, ya dentro de la estructura de la defensa civil. Ya sería la letra, la pregunta número 6, sería la letra B, por si acaso, acá lo anoto. Ya sería la letra B. La elaboración, ejecución y supervisión de la defensa nacional en el campo militar es parte del trabajo D, todo lo que es supervisión, ejecución, ministerio de defensa, por si acaso. Ya todo esto es ministerio de defensa. Ya sería la letra B. Muy bien, cooperativismo, ya cooperativismo. ¿Qué dicen acerca del cooperativismo? Dicen, la cooperación tradicional se da fundamentalmente por, ya, el tema de la cooperación, este tema tiene que ver con, digamos, la forma como los hombres se asocian para poder satisfacer necesidades económicas, ya. Y acá esta pregunta es de examen, entonces, si ustedes lo ven, ¿qué marcarían? A ver, en ese modelo de pregunta. Ya la 1, la D, la D, ya, la D, ¿está bien? Esa es, esa es la respuesta. Siempre, ¿no? Buscando y mirando el bien común, el beneficio para todos y no para unos cuantos. Ya la pregunta siguiente, la pregunta número 2, ya. La 2 dice, la respuesta social a las desigualdades, ya que marcarías acá, dice, del cooperativismo, como respuesta social a la desigualdad, el cooperativismo surge en Inglaterra, no te olvides. Acá tomo esta, o puede ser esta, pero en el siglo XIX, o sea, estamos hablando del año exactamente 21 de diciembre, 21 de diciembre de 1800, o 1844, ¿no? No, es Inglaterra, es Inglaterra con Roche, la cooperativa de Roche, de la Cabanoto, Roche, de una cooperativa inglesa, es una cooperativa de consumo, ¿ya? No, no es Francia, por si acaso. Siguiente, cooperativismo, es un tema específico. Filósofo que creó la primera cooperativa de consumo, mira, justamente sigue el modelo Roche, él es consumo, es William King, los que se están acordando. Ideas de Luis Blanc, no es un poquito difícil porque acá tienes que tener la memoria y estar constantemente revisando las ideas de estos filósofos, ¿ya? Entonces, en la pregunta número 4 de Luis Blanc, ya ha venido solito, por ejemplo, filósofo que planteó la nacionalización de seguros, ferrocarriles. Entra también la 3 y entra la 1, o sea, la clave sería la letra A. Y acá dice el filósofo que afirmaba que el desorden de una nación oscila entre la autoridad del Estado o su debilidad. ¿Qué dicen ustedes? Autoridad o debilidad, en este caso sería Saint-Simon, ¿ya? Entonces, ese tema, vamos a entrar a violencia. He visto que en el examen les han venido preguntas, preguntas de violencia, ¿no, chicos? ¿Han visto ustedes? En el examen, como dos, sí, como dos, y han estado en debate, ¿ah? La del feminicidio, otra creo que la de Haití, me parece, el tema de las provisiones que les había llegado, algo así, ¿no? Ya, por eso aquí puedes seleccionar 8 preguntas. Si estuvo violento el examen. Ah, sí, estuvo muy violento el examen. Ya, entonces, en el tema de la violencia, ya, ahora vamos revisando brevemente, eso, eso, es que se enfocan bastante. Por eso yo en mi repaso les digo a los chicos, ustedes en esa parte de la violencia, enfóquense en las formas de violencia social, porque eso viene, por ejemplo, a ver, yo les pongo un ejemplo, las hambrunas. ¿Qué tipo de violencia son? A ver, las hambrunas. ¿Qué tipo de violencia son? Estructural, porque es de carácter económica. Usted me dijo que la violación era callejera, y pensé que el feminicidio también entraba ahí. La violación, no, es que el feminicidio no es violación. El feminicidio no es violación. Ah, cuando tomamos el ejemplo de que la violación es callejera, es por el contexto. Si a mí me dicen, por ejemplo, que un padre de familia abusa de su pequeña o el famoso incesto, y ella no sale embarazada, eso es violencia sociocultural en el hogar. Pero si a mí me hablan, por ejemplo, del caso de la chica, ¿no?, que sucedió en Lima, ¿no?, que se fue a una discoteca, o no, discoteca no, ha sido en la casa de un amigo, ¿verdad?, y que tomando, libando licor, drogas, qué sé yo, terminan, pues, siendo abusadas sexualmente. Entonces, eso ya es calle, está fuera de su casa, es calle, ¿no? Entonces, sería callejera, pues, depende del contexto. Por ejemplo, si a mí me dicen, me hablan del abuso de autoridad, yo lo puedo entender política, si me dan el contexto, ¿no?, de un alcalde con respecto a un empleado. Pero si a mí me hablan del abuso de autoridad del padre con respecto a sus hijos, yo no voy a marcar política, el abuso de autoridad también se ejerce, como sociocultural en ese caso, depende del contexto. Por eso es que no se han dado cuenta ustedes que las preguntas que les han venido les dan un contexto, les dan el contexto para que el alumno analice a ver a qué violencia pertenece. ¿Sí? ¿Está bien? Si tienen dudas, ahí van escribiendo. Ya, la pobreza extrema, por ejemplo, acá es un tipo de violencia de tipo estructural. Todo lo que es económica, ¿ya? Todo lo que, claro, dice quien puso las preguntas estaba enojado con las noticias. Y era de esperarse, porque así pregunta. Una vez vino por el tema de Venezuela también, ¿no?, para marcar de tipo política. Sí, 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 preguntan esas cosas. Antes venía estado de emergencia, por ejemplo, ¿ya? Así es. Fuera de la casa es callejera. Dentro de la casa es sociocultural. Ahora, claro, pero dentro de la modalidad hogar. Dentro de la modalidad hogar, porque también puede darse a través de los medios de comunicación. Estamos tomando el tema del hogar. ¿Ya? Mis, pero el feminicidio no es un problema en sí de todo el Estado. ¿El feminicidio? Ya. ¿Cómo estaba planteada la pregunta? A ver, léela. Si alguien se mete a tu casa y te hace daño, que no sea tu familia callejera, es otra cosa callejera, porque está cometiendo esa persona un acto delictivo, la delincuencia. Por eso te digo el contexto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Luis. Excelente, haz tu pregunta. Muy buena, mía. ¿Tú le dices, Luis? Sí, 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 a ver. ¿Los feminicidios que se han venido incrementando en los últimos años en nuestro país constituyen una forma de violencia social denominada? Ya, alternativas. Política, sociocultural, callejera, estructural y religiosa. Religiosa no es. Callejera tampoco es. Política tampoco es. Ahí queda la estructural y la sociocultural. Ya. En este caso, podría considerarse como una sociocultural, ¿no? La sociocultural, el feminicidio, según lo que te están diciendo, por el tema de la pareja, ¿no? Por el tema de la pareja, de matarla, golpearla, ¿no? A eso sería, ah, y si, claro, y si es en términos de micro, macro, cuando te ponen en ese contexto, si es micro, social, macro, macro, social, sería una macro, social, porque está como dato estadístico, ahora, y micro, micro, social sería ya cuando te dicen, este, señor, fulano de tal, mató a su esposa, fulana de tal, ese es micro, porque es directa, ¿no? En cambio, ya con datos estadístico es una macro, social, y dentro del clasificador sería una estructural. Si coincidimos en la respuesta, perdón, este, sociocultural, ¿coincidimos con sociocultural o no coincidimos? Pero, Miss, esto de que, dices, se ha venido incrementando en los últimos años, ¿no sería, este, por problemas de que el mismo Ministerio Público y las otras entidades que se encargan de hacer justicia no actúan bien? Y, bueno, eso ya depende del Estado, creo yo. Es que ahí, claro, es que ahí ya lo estás analizando mucho, es como si yo te dijera, por ejemplo, en el Perú hay delincuencia, la delincuencia es un tipo de violencia, ¿tú qué me vas a decir? Profesora, la delincuencia es que hay delincuencia, y yo, lo mismo, yo te voy a decir, pero hija, pero la delincuencia se debe por el tema de que no hay empleo, por el tema de que hay pobreza, y los delincuentes, pues, no ven una forma, de repente, de llevarse el pan a la casa, entonces yo voy a marcar estructural, o sea, ya lo analizas mucho. En el fondo, todas tienen como causa la violencia estructural, en realidad es estructural, todas, porque tú has leído, la violencia estructural es la causa principal de violencia en el Perú y el mundo, eso significa que esa violencia se manifiesta a través de las otras formas de violencia social. Pero acá nos vamos directo al ejemplo, pues, ¿no? O sea, a sus manifestaciones, y el feminicidio que debería como una solución cultural, y así a cualquier violencia que usted tome. Dice, también podría ser un mayor aumento de denuncias, ¿qué más? Claro, si agregamos, ¿no? El tema, por ejemplo, de que los feminicidios, y acá, por ejemplo, hay denuncias, y el Estado, o las autoridades, como tú mencionas, el Ministerio Público se hacen oídos sordos, ahí es otra cosa, ahí es política, ¿por qué? Porque es una administración ineficiente, ahí es política. Me hice una pregunta, viene siendo sociedad de gananciales, viene siendo, es para realizar una pregunta, es para reanalizar la pregunta, ya me perdí ahí, pero termino acá ya, la principal forma de violencia social basada en la explotación a los trabajadores y a la explotación, es de tipo estructural, ¿no? Ahí no hay problema, es de tipo estructural. Las marchas, mira, por ejemplo, esta pregunta, las marchas, protestas de los trabajadores del sector, ¿qué dice? Del sector salud, debido a su inconformidad por bajos salarios. O sea, acá está la manifestación de la violencia, y acá está la causa. Los bajos salarios, por ejemplo, mencionan algo estructural, representan, pero ya está representando las marchas en sí, eso es un tipo de violencia política, por ejemplo, en la letra C. Ahí sí queda como política, porque si ya lo analizo, ¿no? O sea, como que debido a, acá es la manifestación de lo que está pasando, debido a los bajos salarios que ofrece el Estado. Sería política, ¿ya? Bajos salarios. Son formas de violencia macro, que es la que se den ambientes mayores, bajo datos estadísticos, por ejemplo, las bajas condiciones de vida, la desigualdad. La 1, la 2 y la 3, puedes poner una llavecita, son microsociales, en este caso sería la D. A ver, la pena de muerte, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de violencia es? Pena de muerte. ¿La ve? ¿Política? Claro, porque el Estado, ¿no? Hay Estados en los que se aplica, y Estados en los que no se aplica la pena de muerte, es una decisión del Estado. La insurgencia, las guerrillas, la guerrilla urbana o la rebeldía violenta de los nativos de un país contra su gobierno, política también, ¿no? El terrorismo, por ejemplo, también es de tipo política. El incesto, ¿en qué quedamos? El incesto, la unión sexual, ¿no? Entre parientes. A ver, ¿qué dicen acá? Es una sociocultural, ¿no? Sociocultural, claro, no vayan a marcar este narcotráfico, no se pasen, ¿no? Ya. Siguiente. La delincuencia juvenil, el carterismo. ¿Qué es el carterismo? Fácil. Yo he sido víctima de carterismo. Cinco veces. Entonces, robo de carteras, ¿ya? ¿Ah? Sería un tipo de violencia callejera. Esta es callejera, por ejemplo. Ah, pero no hay clave, mira, no hay clave. ¿No hay clave? La D, estructural. No hay clave ahí. Ya está. Sí, acá estaba para corregir esta pregunta, solo que me olvidé. Es social. Al final, al final, es un tipo de violencia social. Todas son sociales, todas son sociales, pero hay formas de manifestarse, ¿no? A través de la política, la callejera. La cuatro, habíamos dicho que era la... ¿Qué era en la cuatro? La D, la D. La cuatro es la D. Ya, y acá la cinco es la B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí hemos terminado nuestro repaso, muchachos. Muy agradecida con ustedes por su paciencia, como siempre, ¿no? Con los chicos que se quedan, ¿sí? Si tienen dudas, de repente, ¿no? Muchas gracias, ni... Gracias a ustedes también por su participación, chicos activos. Ya como que ya se están, me parece, ya estoy percibiendo a los chicos preuniversitarios más activos en esta modalidad virtual, ¿no? Porque desde que hemos empezado con el tema del CEPUM, este, como que nada, ¿no? O sea, estoy refiriéndome al ciclo pasado, ¿no? Ahora ya los veo más activos, ya en varios grupos estoy notando eso. Muy bien. Ya, entonces, ya no sé... Claro, ya se están acostumbrando. Así es. Muy bien. Entonces, chicos, les deseo éxitos, ¿no? El GEPROCESO todavía continúa. Más adelante, de repente, no sé si se organizan otro seminario por ahí, el promotor, ya viendo, si no, ya pues no hay formas de participar. Mis, disculpenme la pregunta. Ya, entonces, se cuidan mucho, ya. Adiós, chicos. Adiós. Buenas noches. A mí no haré. A mí no haré. A qué fuego.